¡Hola! Vamos a continuar con Disgaea 2 de nuevo desbloqueando personajes parte 2 de un total de posiblemente 54 partes. Pero bueno, realmente desde el otro día tampoco ha cambiado mucho la cosa. A lo mejor subió un poquito de nivel a alguien y todo eso. Realmente sí he hecho una cosa que ya explicaré. Pero bueno... ¿Desbloquear personajes? Si es que no hay más. ¡Ah, no! Se me olvida una cosa que también podríamos hacer. A lo mejor hacemos después de desbloquear a los personajes. Me he acordado, como tuvimos que entrar mucho en la Asamblea Oscura, he recordado una cosa que no habíamos hecho. Las armas estas que vienen de regalo. Imagino que por tener una partida guardada o tener en la misma cuenta de Steam, supongo, el Disgaea 5 comprado, te regalan estas armas. Luego las desbloqueamos. Primero personajes. Tampoco es que vaya a importar mucho, aunque la verdad es que necesito un arma mejor para la Harald, que lleva una espada un poco del palo. Nah, que es lo peor que puede pasar. Vamos a desbloquear personajes, igual que ayer. Lo primero. También una cosa que esto se puede desbloquear desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Hoy va a ser más rápido que el otro día. Lo de los Prince Ranger fue una patada en el culo. Hay una misión, una misión, una votación de estas que lleva aquí desde casi el principio. Ignoremos esa de arriba. Ah, mierda. 1% de aprobación. Veste a la porra. Cuyo único requisito para desbloquear a otro personaje es tener 9-9-9 de mana. 9-9-9-9. Vamos, el requisito para poder pasarla es poder pasarla. Y eso es todo. Esto es exclusivo de la versión de PSP, o sea, de Dark Hero Days. Y es spoiler. Porque la versión de PSP salió después de que saliera, como ya he dicho alguna vez, después de que saliera Disgaea 3. Entonces metieron el Magicambio, que fue una cosa que introdujeron por primera vez en Disgaea 3. Metieron Magicambio 2, que es una novedad. Que no se puede hacer en ningún otro Disgaea, jamás, nunca. Pero también dijeron, vamos a meter... Vamos a meter nada porque... Oh, Dios. Dime que he puesto el nivel de los enemigos al mínimo, porque puede o puede que no lo haya subido al máximo fuera de cámara. Sí, creo que están al nivel normal. Ok, vale. Van a negarse, me da igual, pero otra pelea. Persuadir por la fuerza. Esto es... Hay que enfrentarse a ellos. Es un requisito un poco tonto, pero... Pero vale. Hagamos múltiples Big Bang. ¿Puedo pegarle a cuatro personas a la vez? Puedo. Vamos a dejar las animaciones en off. Pero bueno, podemos sacar más gente. He subido un poquito de nivel a la gente, pero no he subido prácticamente nada de nivel a la gente. Lo suficiente como para que aprendan todos sus ataques. Eso es todo. Realmente no he hecho nada más. Luego ya farmearemos nivel una vez que tengamos. Básicamente, Magicambio 2 contigo, pero sí. Por ahora... La Jala sigue teniendo un arma un poco... Sigue siendo peor Magicambiar. Tengo que ponerte un arma mejor. Ea, luego, porque me gustaría usarlo, pero el problema es que su equipación es un poco regular. Chao Simpa por aquí. Vamos a hacer esto lo más rápido posible. ¿Cómo no te has muerto? Nivel 700, ok. Pero bueno, para empezar, el pasatiempo favorito de toda la familia. Pasar votaciones. Ni siquiera voy a sacar más gente. Es innecesario. Con estos tres puedo. Ahora, en cuanto de verdad pasemos esta votación, explico... Porque metieron personajes nuevos. Y como ya digo, son un poquito spoiler. Bueno, un poquito no. Son completamente spoiler. Eh, que mata. Tu nivel 500... Puedo pegar a más de uno a la vez... Ah, mierda. Puedo pegar a más de uno a la vez con algún elemento... Turbulencia. ¡Guau! Edna, también quitas menos de lo esperado, también. Hay una cosa. No solamente Adele tiene más nivel que casi todos los demás, excepto algunos monstruos. También lo he reencarnado varias veces. Eso suma estadísticas base. O sea que, además, su equipación está subida de nivel también. Cosa que, con un poco de suerte, solucionaremos... pronto. Pero tenemos que empezar a quitar más números. Estos números que estamos quitando no son suficientes números. Toma un poco de suerte. Un print rate porque sí. Había un árbol por ahí en las gradas, perdido. ¿Qué haces ahí? Mamarracho. Pero bueno, sí. Ahora es cuando. Vamos a desbloquear tres personajes más. Y luego nos metemos a los DLCs, que también fue una exclusividad de la versión de PSP. Una novedad, digamos. No exclusividad, porque aquí también está en PC. Pero bueno. Una novedad de la versión de PSP que fue... ¡Ey! ¿Qué pasa si cobramos más dinero a la gente con este nuevo invento maravilloso que se llaman DLCs? Y básicamente cobrarlos mucho más caro, a lo mejor, de lo que merecen. Y básicamente cobrarte el precio del juego original otra vez. ¡Qué buena idea! Por favor, dámelos todos. Por suerte, en PC son gratis. Pero sí. En PSP eran de pago. Lo cual siempre mola. Y son unos cuantos. Pero primero lo primero. Hemos desbloqueado la clase especial de la Academia del Mal o la Academia Malvada. La Academia Malvada es igual que la villa de Holt. Es el sitio donde transcurren los eventos de Disgaea. 3. Y lo que es más curioso me parece que, técnicamente, los personajes que van a venir son del Disgaea 3. Eso es todo. Es como si es después de la historia del juego. Espero que no hagan mucho spoiler porque fuera de cámara no he mirado estos eventos. En principio no vamos a jugar a Disgaea 3 en el canal, salvo que saquen una versión de PC, honestamente. Porque tener que jugar a la versión de PS Vita va a ser un poco coñazo. Para grabar, etc. Aunque técnicamente puedo. Lleva en un cajón. Metía la Vita TV esta un montón de tiempo. No sé yo si... Vamos a hacer esto y lo sustituimos por jugar al Disgaea 3. No, sí, tal vez, que es lo peor que puede pasar. Ya digo, si lo sacan en PC sí lo jugaré. Pero si no, seguramente me lo salte. No tiene mucha historia, honestamente. Así que no es muy importante. Voy a asegurarme que de verdad está al nivel de los enemigos. Bajaos, no por nada. Ok, sí, vale. Porque es que si no los enemigos van a seguir con... Podría complicarse. Ahora sí. Voy a dejar la historia. No me voy a saltar los eventos por mucho spoiler que sean. Pero... Sí. El juego de PSP técnicamente salió después que Disgaea 3. Entonces metieron cosas de Disgaea 3. Incluidos sus protagonistas. Y aquí están. Tres de ellos. Muajajaja. No tienen voz. Qué curioso. Eh. Hombre, creo que sí que tienen voz en sus ataques. Pero bueno. Buscáis... A la muerte... En tu sprite, macho, no se te notan las gafas nada. Pero vale. Eh... Buscando a la muerte por sí mismos. Vaya grupo de gente más... Extraña. Tengo que abrirles la cabeza para ver qué clase de cerebros tienen. En resumen. Eh... Según vayamos introduciendo... Según vayamos viendo a los personajes los iremos introduciendo. Y a lo mejor resumiré ligerísimamente la historia sin spoiler. De Disgaea 3. Pero el... El arquetipo de cada personaje. Este es Mao. Es el protagonista. Imaginar... La Harl... Si lo mezclas con un científico loco en plan Dr. Frankenstein... Y es un nerd. Pero nerd en la Academia Malvada es al revés. No hay que ir nunca a clase. Es un empollón. Y como es un empollón no va nunca a clase. Tiene sentido. Eh... Básicamente... Todo lo que se va a dedicar a decir y hacer es como... Ah... Tengo que experimentar contigo. Eh... Puede o puede que no de forma sexual. Pero si eso. Eh... Voy a intentar abrirte el cerebro y a ver... Tocar ahí dentro a ver qué hay. Raspberry. Eh... Si que... Estás en lo cierto. No... Tienen ni idea de cuántos... Jugadores... Hardcore... Eh... Caen en un estado casi vegetativo cada año. ¿Vas a decir algo más? Sí. Les enseñaré una lección con mis puños. Solamente jugar juegos durante una hora al día. Tenéis que cuidar la salud. Como ya digo. El escenario del Disga de 3 es un instituto malvado. Mao es el empollón. No va nunca a clase. Es un delincuente. Aparte es el hijo del Overlord. También un poco como la Harl. Su personalidad es un poquito como la Harl, pero un poquito así cosas nerd. Raspberry es la rival. Y es la delincuente de la clase. Por lo tanto, siempre va a clase... Eh... Se porta bien, entre comillas. Sigue siendo un demonio. Obliga a otra gente a que donen sangre. A limpiar... Y cosas por el estilo. Es una forma... Demoníaca de... Hacer el bien por hacer el bien. Es raro. La juventud significa... Tener... Nunca tener que echar la vista atrás. Jugar... Tanto... Como vuestro... Como vuestra... Vuestra carne energética lo permita. ¡Bum! Este... Es un profesor delincuente, entre comillas. Porque da clase. El resto del... Ya digo... La moral está invertida. Si eres un buen profesor, no das clases nunca. Y dices que tus alumnos no vengan a clase. Si eres un profesor delincuente, sí que das clases. Lo que pasa es que también... Es un profesor delincuente, entre comillas. Da clases, pero secuestra a los alumnos para ir a sus clases. Son clases de cocina. Y es un cocinero. Y va a puños. Eh... South... No es... South... No recuerdo si es saltear o no. Mis términos de cocina a lo mejor no están muy allá. Eh... Saltear a unos jóvenes tan poderosos, eh. Es el deber de un profesor y un chef. ¡Bum! Ah, y es... Mr. Champloo. Que es al que nos vamos a enfrentar. ¡Ya basta de esto! ¡Vamos! ¡No os quedéis atrás! Disgaea dos más tres. Enfrentamiento, el duelo de los tres profesores. Ah, bueno, sí. Entonces hay un poco spoiler. Hay bastante spoiler del final del juego. Ya que... A ver qué dicen... Eh... No... Sé de dónde viene, pero algo huele delicioso. ¿Qué está pasando aquí? Ya, ya, ya. Deja... Eh... Dime vosotros que sois posibles futuros alumnos que deseáis dominar la experiencia. Decirme, ¿sois posibles futuros alumnos que deseáis ser maestros de la experiencia hardcore? Eh... Dominar la experiencia hardcore, mira... No sé qué es lo que has oído de nosotros. Ah, bueno. Eh... Esto se puede hacer desde el absoluto principio. Eh... El primer enfrentamiento se puede hacer desde el principio. Contra Mr. Champloo. Los otros dos... Son más... Difíciles de hacer. Soy uno de los tres grandes profesores que han venido a enseñaros todo sobre las experiencias. Extremas, básicamente. Estilo de la cocina de... No... Estilo... Del caos de fuego. El puño del maestro de la cocina. El profesor de... Home Economics es como decir... Labores del hogar. Que es una asignatura que se da por motivos. Eh... Puedes llamarme Champloo. Aunque es cocina. Es todo cocina en este juego. ¡Ey! Tienes... ¿Tienes algo que hacer con...? ¿Tienes algo que ver con esto? ¿Con qué? No sé... Eh... ¿De qué va? Pero... Parece que este hombre quiere enseñarnos a cocinar. Pero no necesito aprender a cocinar. Prefiero que alguien cocine para mí. ¡Eso está mal! ¡Cocina con tu corazón! La cocina es un viaje de por vida. Cocinar es la vida en sí misma. Pensaba que estábamos hablando de experiencias extremas. No importa. De todas formas... ¿Qué tramas? Eh... Sí... Solamente es cocina. No hay motivo para que te enfades tanto. ¿Solamente cocina? Será mejor que retires eso. O si no... Te desafío a un duelo de cocina. ¿Qué dices? ¡Bum! Hace todo desafío. He estado entrenando para convertirme en una gran ama de casa. No perderé fácilmente contra ti. ¿Has estado entrenando para convertirte en una gran ama de casa? Ok. Juan... Entonces comencemos. ¡La duelo de cocina comienza! Parece que es más una pelea de verdad que cocinar. Este mapa, de hecho... Era el mismo mapa que cuando desbloqueabas originalmente en Disgaea 3 a Mr. Champloo. Y tiene nivel 530. No son peleas súper fáciles. Las tres peleas que vamos a tener que hacer de Disgaea 3. Así que eso. Es más difícil desbloquearlas. No se puede hacer con rango. Esto va a ser un cansineo. Tener que ir encima de esto. Pero este mapa está importado tal cual del Disgaea 3. Con el bol de cocina y todo el rollo. Pero vale. Vamos para allá. Oye, ¿qué habilidad especial tienes? Más contraataques. Mejores. Vale. Lo que pasa es que me parece que en su clase, en lugar de tener estos personajes, tenía artistas marciales que en este juego no hay. Pero bueno, sí. Tenemos nivel de casco. Borro de sobra. Vamos a empezar a limpiar. Lo que sí que vamos a volver a poner los ataques, por si hace algún ataque a Mr. Champloo y todo el rollo. ¿Podemos hacer ataque divino de la muerte? Sí. Y... Polilla. ¿Crees que...? No tengo rango. Voy a atacarle al pollo. A ver si se quitan de aquí los enemigos y ya está. Porque si no van a estar fastidiando. Van a estar en medio. No tenemos movilidad ninguna. Con el... Y el ángel precisamente es uno de los personajes que quiero que tenga movilidad. Pero por eso tengo que mejorar las botas. Luego si eso... Historia animal. Hace tiempo que no la vemos. Siempre es entretenida. Y hay una cosa que efectivamente no hicimos el último día. ¿Por qué te saco a ti para lanzar? Si tú no lanzas bien. Aunque tengo un no buen arma con la jarla, ¿verdad? Pero aún así... Mientras no atacamos a los aliados... Creo que con la gente que tenemos es suficiente. Tampoco hace falta saltar... Sacará más. ¿Se oye la música así? Vale. Eh... Ahora continuaré diciendo, pero vamos. La historia básicamente es eso. Bueno. La iré explicando por fascículos. Pero sí. El profesor este secuestra alumnos y les obliga a aprender a cocinar y a pelear. Porque sí. Pero se nos olvidó ver el meteorito el último día. Así que vamos a ver el meteorito. Aunque juraría que han cambiado el efecto de la risa con respecto al 1 en el meteorito. Pero vale. Sigue siendo un buen meteorito. Ahora a ver si ataca a Mr. Champloo por ver algunos de sus ataques. El problema es que van a atacar los enemigos también. Con sus ataques hiper largos. Pero... De todas formas... Voy a tener que explicar un poquito del final técnicamente bueno. Del Disgaea 3. O no del final bueno, del postgame. Porque Disgaea 3, por suerte... No me acordaba que la polilla puede atravesar a los enemigos. Hola, Mr. Champloo. Vamos a enfrentarnos tú y yo. Con un poco de suerte no te mato de una hostia. Y así muestras algún ataque. Pero vamos a ir abriéndonos paso por aquí. La Harl no corre suficiente. Etna... Podemos pegarle a 2. Que los impact mejor. A ver, con esto bastará. Nos ha muerto bien. Pero básicamente... Mr. Champloo nos ha dicho... ¡Eh! Tienes que enfrentarte a los 3 profesores legendarios. Como ya nos están spoileando al final del juego. Por lo menos en el final bueno. Porque también hay múltiples finales. No en el final del juego. Más en el postgame que otra cosa. Rasberil. Como es delincuente es la única que se gradúa. Porque sí que va a clase. Y se convierte en profesora. Mao... Es el hijo del decano. El Overlord es el decano del instituto. Así es como funcionan las cosas. Entonces se acaba convirtiendo él en el propio decano. Así que técnicamente es profesor. Pero sí, vale. Esto es todavía nuestro turno, ¿no? Vale. Fin del turno. Por eso son los 3 profesores legendarios. Pero vamos. Que tampoco tiene mucha importancia con lo que ocurre en la historia. No realmente. Haz algún ataque interesante visualmente. Champ... Tío, no hagas ataques normales, macho. Tú lo has querido. ¿Se puede hacer esto... Sin mucho problema de altura, sí. Una lástima. Si queremos ver sus ataques tendremos que utilizarle seguramente. Como casi siempre. No, no quiero saltarme la historia. Pero me acabo de dar cuenta de que no me des ningún objeto, porfa. Si queremos rareza cero. Ya, ya, ya. Admiro tus habilidades, eh. Sido testigo de tu auténtica habilidad. Eres una gran cocinera. Por la presente certifico tu maestría del estilo de caos de fuego... Del puño... Del estilo del puño de la cocina... Del estilo de caos de fuego. O algo así. Eh... Y conformo tu posición como asistente maestro. Respetuosamente acepto tu oferta. ¿Aceptas? Recuerda. El camino de la cocina es el camino de... Eh... Ha vuelto a pasar... Carnaje no es matanza. Es... Es similar a matanza. Pero vamos, no es exactamente matanza. Pero bueno, sí. El camino de la matanza. El camino de la destrucción. Es... Una... Misión sin fin. Carnicería. Deberíais entrenar... Justo como esta... Joven de aquí. Los detalles son un poco... Turbios... Pero Champloo se ha convertido en miembro de tu grupo. Masacre. Entonces no... Dijimos masacre... ¿Qué he dicho hoy entonces? El caso es que esté confundiendo masacre con matanza... O... O algo así. Pero bueno... De todas formas significan lo mismo. Como... Ey, entonces... ¿Qué hay de eso de la maestría? De la experiencia extrema. No puedes dejarlo así. Sí, ya lo creo que puedo dejarlo así. Lo que... Mucho peor de todo esto. Es que... Bueno, por lo menos suena a nuestro grupo directamente. Creo. Eso es bueno. No vienes con nada equipado. No tienes tampoco nada interesante que robarle. Por suerte. Pero... Es otro usuario de puños. Como en este juego hay un montón. Sus habilidades... ¿Tenías alguna así cheta? Aparte... Tienes habilidades de bastantes tipos de armas. Guay. Son de fuego... El último... Es... No recuerdo el... Luego lo miramos a él. Pero tenía ataques que estaban... Estaban bien. Sea como fuera. Vamos... A desbloquear al siguiente personaje. Rav Beryl. Esto de aquí lo tengo ya desbloqueado. Pero... El requisito de conseguir a... Mr. Champloo... Fácil. Tienes 999 de maná. Lo puedes desbloquear. Tienes que derrotarle. Tiene nivel 530. Eso es todo. Rav Beryl. Tienes que tener 999 de maná y haber conseguido a Mr. Champloo, obviamente. Pero hay otro requisito. Hay otro... Pequeñísimo detalle que hay que hacer... Para desbloquearla. Tienes que haber completado... Treinta. 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 Misiones del mundo oscuro. Que veremos en un futuro. Porque son un poco cansinas. Pero ni siquiera tengo todas desbloqueadas. Con hacer 30 lo he dejado, pero... Un requisito un poco menor, tal vez. No pasaba nada, sabes. Hacen falta 10 para desbloquear... A... A Zeta. Técnicamente para enfrentarse a un super jefe del juego hacen falta 25. Treinta. ¿En serio? Madre de dios. Y solamente vale en modo Adele, obviamente. Pero bueno, sí. Ah. Esto de ser el... Esto... Imagino que será... Todo esto de ser el protagonista son finales... Son vídeos, yo creo. Y gameovers. Eh... Perdón. Rav Beryl. Os vais a negar, me da igual. Treinta mapas del mundo oscuro son demasiado. Creo que hay un total de 45 o 48 o algo así. Son la mayoría. A lo mejor hay más, no me acuerdo seguro. Pero vamos, que son muchos. Demasiados. Eh... Y eso ha sido lo más cansino del universo. Vale. Otro Big Bang. Vamos a ver... Tú tienes nivel 45. Te morirás aunque no tengamos ningún arma por... Ver los ataques tuyos. Este ataque es entretenido. Eh... Tú puedes hacer aquí... Un ataque de viento. Y... Tú ves a matar a este. Pero bueno... Como ya digo, excepto por estas múltiples votaciones que tenemos que hacer al principio... Y las primeras tres peleas, la de los tres... Personajes del Disgaea 3, van a ser complicadas... Lo demás va a ser fácil. Lo demás hoy sí que va a ser fácil, desbloquear personajes. Hoy sí que los terminamos de desbloquear todos porque... Literalmente el resto de personajes son de pago. O sea, que no son difíciles de desbloquear. Pero bueno, esa era la patada despedazadora. ¿Cuántos niveles hay en el mundo oscuro? Buscarlo por internet, no me acuerdo, pero creo que... Creo que son mínimo 45, creo recordar. Pero puede que sean más. Niveles del mundo oscuro del modo Adele. Son unos cuantos y los vamos a desbloquear. Vamos a hacerlos todos. No hoy, obviamente. Estamos haciendo cosas más importantes que desbloquear personajes. Pero... pronto. De hecho, una vez que desbloqueemos a los personajes estos... Tenemos dos opciones. O bien, hacemos mundo oscuro. O bien, ahora... mmm... Luego lo decidimos. Pero hay dos cosas posibles que hacer ahora después de desbloquear estos personajes. O sea, a todos los personajes. ¿Por qué no he desactivado las animaciones enemigas? Pregunta tonta que siempre lo olvido. Si por lo menos... En otros discos hayas, una vez que ha empezado la animación, si le das a un botón te la puedes saltar. Aquí no. Que es... viene bien cuando se te ha olvidado desactivar las animaciones. Saltar solamente las que quieras tú no ver. Siempre es una cosa que mola. De hecho... Voy a dejarlas activadas por el hecho de ver... Animaciones tuyas. El especial del chef. Es un... no... Un ataque cercano. Y no puedo acercarme a nadie. Ah, sí, a ti. No me acuerdo lo que hace el especial del chef ni el tercer ataque, la verdad. Eh... Pero vale. Eh... Podemos hacer otro... Otro Big Bang. Si es que tiene elemento y tiene mucho rango. No os vais a cansar de ver el Big Bang. Un... 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 Wow Necesitamos mejor Niveles con otra gente que no sea Nadel Ah, este ataque estaba guay Lo había olvidado Pero también Si os fijáis, cada vez que avanzamos Más adelante en los Disgaea Los ataques son más espectaculares Ese solamente es el segundo ataque De Champlug No ha quitado una mierda porque no tengo equipación Y tengo nada, pero bueno Las animaciones cada vez Cada Disgaea que pasemos van a cambiar Casi todas Entonces cuanto más avanzado sea el protagonista Más espectaculares Generalmente van a ser sus animaciones exclusivas Aunque de vez en cuando Actualizan las animaciones, igual que la de La El Chaos Impact de Etna No tiene nada que ver con el Chaos Impact de Disgaea 1 Este mola bastante más Pero Prim y Raid te matará Es que tienes bastante vida Creo que no Eh... ¿Quién queda vivo? Tú quedas vivo Eh... ¿Ambraper de Ataka? Ah, vale Este es un buen ataque de Aria Me parece que realmente Técnicamente quita más el segundo ataque Porque es de un solo enemigo Este al ser de Aria A lo mejor quita menos Pero bueno Posiblemente sea Sea bueno Es más que nada para ver la animación Que no para otra cosa Pero si se muere el enemigo Pues me hace un favor Estamos mal No me acuerdo que hacía este ataque Ah, ya me acuerdo que hace este ataque Literalmente fríes al enemigo Con un tigre No recordaba el tigre Buen tigre 58 niveles No 48 Vaya por Dios Me salte 10 niveles Del mundo oscuro Eh... Ya los haremos Seguramente También tardemos más de un día En hacerlos ¿Cómo es que...? Ah, es verdad Os recuperáis vida Por eso no estás muerto Bueno, sí Esta votación ha sido lenta Pero por ver las animaciones Del personaje ¿En serio? Te quieres morir Cansariebres A ver si cuero Uf, que poco No va a colar Vaya Bienvenido al equipo Supongo ¿Por qué no te he sacado a ti Antes que también tienes Mucho movimiento? Pajun A tomar por culo Ok Ahora sí podemos Enfrentarnos a Raspberry Lo que pasa es que Voy a guardar Eh, guardar No vaya a ser que me de algún objeto Y tenga que hacer lo típico De saltarme el vídeo Siempre es bueno guardar Si... Champloo tenía nivel 530 Raspberry tiene más Esperad, chicos Vosotros sois los que Los que queríais que yo Miss Raspberry Porque va de profesora Ahora Os enseñe sobre la experiencia Hardcore Tenéis agallas Hmm Tenéis buen aspecto Me gusta Parece Parecería como que pudierais Cabalgar hacia La puesta de sol Con todo vuestro poder Ahora Que comience la clase Espera Enseñar Clase ¿Qué demonios? Por supuesto Eres Demasiado Súbita Directa Como persona Para una persona Que acabamos de conocer Introducete De forma adecuada ¿Lo he olvidado? Ups Perdonarme Soy la legendaria Profesora de la academia Malvada Miss Raspberry Ahora Peleemos Hasta que estemos Todos sangriendos Para consumar Nuestro nuevo Nuestra nueva amistad Hardcore ¿Por qué tenemos que pelear Para ser amigos? ¿Tiene alguna especie De desorden mental? ¿O es Una Idiota apasionada Como tú? Más bien Un tonto apasionado Sí Ey Puede que sea apasionado Pero no soy No soy estúpido Más bien Dork sería como Pardillo O algo así Esperad un momento Va en contra De las reglas De la escuela Que los estudiantes Compartan Relaciones amorosas ¿Hacéis esto regularmente? ¿De qué estás hablando? Ojalá tuviera voz ¿Qué te hace pensar eso? Solamente estábamos Discutiendo Juguetonamente No podéis engañarme Aunque todo sea Básicamente Aunque sea Inocente diversión Por decirlo de alguna forma Yo mis raspberries No puedo permitir Un descaro semejante La distancia La temperatura Y el hecho De que estáis Mirándoos Mutuamente He visto esto En una enciclopedia Tenéis que ser Amantes Amantes Puros Desnudos Pero claro Desnudos No es la mejor Adjetivo Que decir Pero bueno Sí Amantes Amantes Puros No Eso es completamente Falso Un noble demonio Como yo Está románticamente Involucrada Con un Con un Humano Con un Sí Con un humano Básico No es tan humano Un demonio Y un Un Demonio Y un Humano Eso es súper Raro Puede ser esto Lo que llaman El amor Prohibido Eres una Celebridad En mi libro Dame un autógrafo Después de clase También una de las Frases que va a decir Siempre Mirra Verly Dame un autógrafo Ve a un Prince Ranger Dame un autógrafo Porque eres un héroe Algo romántico Dame un autógrafo Porque esta es una Técnica Legendaria Delincuente Ya que como ya digo Hacer cosas buenas Es igual a delincuente Y todo el rollo La coña es que es más Intenta hacer las cosas bien Más Obligándose a sí misma Que más porque le salga De forma natural He dicho que no estamos saliendo Déjalo de una vez No vale de nada Intentar defenderte No pensaba que Que fuerais a crecer Tanto enseñar Es realmente Feliz Pero me niego A De todas formas Los demonios En este juego Técnicamente En todos los de Gaia Realmente Malos 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 Nunca han sido Son más Extremadamente Obsesivos Que no malos La hard Era un poco Obsesivo Bueno Egoísta También Bastante Pero son más A lo mejor Egoístas Más obsesivos Que no Que no realmente Malvados Es como Tengo que ser el overlord Porque tengo que ser el overlord Porque mi padre era el overlord Y esa es la obsesión Esta es Ah pues Voy a ser la delincuente Entonces Llevar un registro Extremadamente detallado De lo que tengo que hacer En cada momento Y hacerlo todo bien Pero No de forma natural Un poco Porque Tiene que hacerlo Porque es a su obsesión Y eso es todo Eh pero Me niego a quedarme atrás Quedarme atrás Detrás de mis estudiantes En lo que se refiere al amor Vamos a Quedarnos despiertos Y hablar de ello Durante tres días seguidos Cosas de esas Cosas extremas Pero no realmente Malvadas Y le hay que hacer esto Vamos a hacerlo A lo absolutamente Super máximo Posible Eh Igual que Mira Voy a obsesionarme Con luchar Contra tipos fuertes Ok Este mapa No sé Cuáles son sus mecánicas Pero tenemos que enfrentarnos A toda la clase De nivel 200 400 600 800 Y 1000 Tiene sentido Ah mira Su título sigue siendo Delincuente número 1 Ya digo Es la delincuente número 1 Del instituto Obliga a la gente A que vaya a clase Obliga a la gente A que done Obliga a la gente Ella también Pero sobre todo Obligar a la gente Divertido No podemos levantar No podemos entrar Ah vale Ya entiendo la mecánica Lo que va a ocurrir aquí Es que todo esto Se va a ir moviendo Nos vamos a tener que enfrentar A todos los alumnos De nivel 200 Luego nos vamos a tener que enfrentar Todos los alumnos De nivel 400 Luego nos vamos a tener que enfrentar Los alumnos No he hecho estas partidas nunca Así que va a ser Va a ser novedad Imagino que luego después Se volverá hacia atrás Para dejarnos pasar Imagino que los cristales Se van a mover al siguiente rango Para poder pasar Y enfrentarnos a este grupo Lo mismo Se moverán Enfrentarnos Se moverán enfrentarnos Supongo que esa será la mecánica Vamos para allá ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro Cinco alumnos Por fila Saquemos a cinco personajes nuestros Adel Tú te sientas en este pupitre Edna Aquí Tú la polilla En el más lejano ¿Qué paso te mueven más? ¿Ladrona? Y Pongamos a la Jarl Bien nivel 1000 Aún así lo seguirá haciendo bien De todas Podría sacar a más gente Pero es innecesario Y de hecho Antes de nada Todas las animaciones Puestas de nuevo Técnicamente Podemos utilizar Chetos de torre Ya que esto es una frontera De solamente Uno de Uno de De distancia Se puede técnicamente Atravesar esta frontera No lo vamos a hacer Vamos a hacer el nivel Como se supone que hay que hacerlo Una vez Eh A ver Va, no Así que cada uno se enfrente al suyo A ver cómo lo hacéis Hacer un ataque Que solamente ataque Al que está Inmediatamente delante vuestro Para fastidiar La Jarl Vuelve a salir Podemos hacer Furia del Overlord Disparo normalito Tiene nivel 200 Tampoco esperes mucho Ah, mierda ¿Sabes qué? Tú tienes mucha movilidad Y todo el rollo Pero no ataques Con distancia Y no puedo sacar a Zeta Porque Zeta No sabe moverse No puede llegar Al final del mapa Este hasta pasado mañana ¿Quién puede participar? ¿Sabes qué? Digo, magia Pero es que las animaciones Mágicas Duran demasiado tiempo Otro pistolero Así garantizamos Que podemos atacar Al de adelante Aunque sea con florecillas Y ya está Oh no La arquera Así aprovechamos Por lo menos un turno Ale Lánzale una flecha especial Aunque esto tampoco va a ser mucho nivel Tú te puedes quedar en la esquina castigado Pero Por si acaso hace falta ayuda Tú puedes llegar a donde quieras Ahora sí Perdón Vamos a hacer Furia del Overlord Y a otra cosa Vamos Escalando puestos En la En la escalera Social Que es una clase De instituto Aunque estamos intentando llegar a la primera fila Lo cual nunca es Donde está el estatus alto Empezamos atrás Esto está mal hecho La meta del instituto Es intentar sentarse atrás Lo más atrás posible Porque así crees que el profesor Te va a ver menos Lo cual es mentira Porque Si tú miras hacia adelante Lo primero que ves es el final de la clase Pero ok Realmente se veía más fácil Los que hacían atrás Que no los que hacían adelante Pero vale Esto no se ha movido Nos dejan un par de turnos Puede Ah Ahora A buenas horas Se me ha perdido Z Macho No podía Haber matado a otro Cambiemos Tenemos un ataque nuevo Creo que no hemos llegado a ver nunca Hacia el Regen Como se quiera llamar Hace mucho que no veo Soutine Star Soutine Star Mola Dimension Slash Por poner un poquito de variedad En la situación Pero sigamos avanzando Puedo hacerse Sibim Ah Puedo hacerse Sibim Y cargarme a tres tíos a la vez Pero por si acaso No nos los cargamos Vamos para allá Ah no Creo que sí que vimos este ataque ¿Puede? ¿Puede? Sí 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 Pensaba que era nuevo Ah Le estoy atacando La cosa azul Pero Es invencible No voy a poder matarla Ni siquiera he matado al otro Ups Dime que no he terminado el turno Además ¿Por qué he dejado la polilla Allá atrás sin moverla? Tenemos dos turnos Me temo que el arquero No tiene mucha fuerza Nos hace falta mejor Nivel y cosas Según vayamos avanzando Algunos de los enemigos No se van a morir de una Esto va a distinguir Quien es el que rinde en clase Y quien no Supongo En la clase Es como un campo de batalla En el que estamos decidiendo A ver quién es el importante Y en no Pues Uuuu Uuuu Vaya No tenemos dos turnos Ya Vale Contra un nivel Seiscientos No creo que vayas a poder Bien Pero inténtalo Tenemos ataques Mágica Enviados A lo mejor Este ataque Es mejor Tú Limpia Los restos Por favor Gracias ¿Algún otro ataque Tottencruz? No lo hemos visto Y todavía tampoco Así que Sin embargo Aquí creo que voy a hacer Otra furia del overlord Oh, espérate Ah no Blastin Blastin Knuckles Solamente cerca Una pregunta Hay ciertos ataques Hay ciertos ataques Es que nos mueven Es que nos mueven Hacia delante A nosotros Uno de ellos Es Este ¿Creéis que Etna Podrá infiltrarse En el grupo enemigo? Creo que este ataque Me mueve hacia delante Si no El ataque del perro Si os acordáis El que atraviesa Ese definitivamente Me mueve hacia delante A lo mejor podemos infiltrarnos En los escalones altos De la sociedad Pero Por ahora Tomo unos huevos A ver ¿Qué ocurre? Pero puede que le hagan Bullate a enemigos De nivel 800 Lo cual Sí, son un poquito más altos Pero que es lo peor Que puede pasar A lo mejor Me puedo adelantar A las circunstancias ¿Quién sabe? Si no siempre Podría sacar al perro Que se infiltre O No lo has matado O a la Samurai Y la Samurai Tiene un ataque Que la mueve De sitios Seguro Es el mismo ataque Del perro Mágica Enviado Por acelerar Un poco La situación Podríamos habernos Saltado la barrera Uuuu Empezáis a no rendir Por él a la derecha Me temo A ver La Jard No nos hagas quedar mal Aunque tengo que cambiar El arma Y la equipación Que tienes que La verdad es que Es con la que venías Y no es muy buena Me temo Que no estamos rindiendo Míralo Nos hemos infiltrado Pero es posible Que se vaya a mover La barrera Justo Tunear Me está pareciendo Todo muy mal No estáis matando Suficiente gente Pero de todas formas Como yo digo Estos combates Son más complicados Raspberry Podría ser Ligeramente Hasta complicadilla Vale Es el puñeteros árboles Que se curan Se acabó La fiesta Me ha confundido No puedo hacer ataques especiales Te maldigo Pero ¿sabes qué? Te puedo pinchar desde lejos Porque tengo lanza Aún así No es ideal Centremos nuestros esfuerzos Aquí se nos han colado Tres enemigos Tú a lo mejor Puedes ¿Sabes qué? Bailale Esto es un ataque de Prini Pero siempre es entretenido Cuando lo hace otra gente No ¿Sabes qué? Tengo un ataque mejor No sí Es este ataque Pero es que tengo Dos ataques de Prini Que son entretenidos de ver Primero es el baile Prini Obviamente A ver qué ocurre Y luego muevo Al resto de personajes Para ver dónde hay que limpiar No la has matado siquiera Edna mató dos antes ya Pero El pincho Bueno Es un ataque normal Nos han quitado ataques especiales No es ideal Pero hay que matar a esa kunoichi Para que no nos fastidie Con veneno ni cosas Baila Prini Esto normalmente tendría que caer Una palangana en la cabeza del enemigo Ahora cae el mismo arco Que estés usando Por motivos No es una configuración Ideal de las posiciones De los enemigos Excepto para Un meteorito Y a lo mejor Tú puedes Encargarte de esos dos Aunque la kunoichi va a seguir viva Por desgracia ¿Puedes no darle la espalda A los enemigos? Edna que está feo Gracias Y La polilla Puede hacer acto de presencia Pero Podemos llegar a pegarle Al tipo este De adelante Por fastidiar Eso es todo Todo esto Es el aperitivo Bien Esto es garantizado Bien Nivel de 800 Todavía nos matamos de una Con la polilla Buena polilla Ahora la pregunta es ¿Podemos pasar Verdad? Para luchar contra Raspberry O esto es toda una trampa Para tener que atacar De lejos a Raspberry Porque Raspberry Tiene ataque cerrango Ya veremos Si ella se acerca O se mueve de nuevo La frontera Mierda Mira Así es como tenían que ser Los huevos No pequeños Adels Aunque mola más Que sean pequeños Adels Todavía estoy Con la parálisis Cerebral Pues toma Más huevos Pero voy a atravesar La frontera Por si se mueve La frontera Ah Gallina Tú puedes Contra este Posiblemente Tú vas a hacer Solamente porque No lo hemos visto Todavía El puño de fuego Y a ver Que ocurre Mis huevos Son mejores Aunque Adel A lo mejor No le enseñes Los huevos Al resto De alumnos En clase Es raro Muévete bien Porfa Sabes que Muévete aquí Y hazle un Armagedón Y tú acércate Y si le puedes Disparar a Raspberry No llegamos Vamos a empezar A tirarle piedras A la vis Pero a ver Qué pasa Pero Así está Bien Edna ¿Te he movido? No Quédate por aquí Y ahora sí Podemos ir a por ella O ella viene a por nosotros Con rango Que tenemos que atacar De lejos Que es lo Pero Espero que no Porque si tuviera algo Que robarle Necesito acceder Ah Se mueven para adelante Y ya está Regla número uno Moralidad Ataques random Mágicos Con el libro Por cierto Aquí donde la ves Raspberry Es un monstruo Y se magicambia Como una espada Porque Ante la duda La mayoría Gran mayoría De magicambios Son espadas Hagamos Nah Mira Deja yo me encargo ¿Te afecta al fuego? No Qué lástima Hace tiempo Que no vemos Vulcan Blaze ¿No? A tomar por saco No me he fijado Cuánta vida tenías Pero esto te va a doler De todas formas Disga ya tiene Bastante favoritismo Con las espadas Uh No se ha muerto Etna Puedes intentar Matarla Pero si no la matas Lo matará la polilla Vamos a asegurar De hecho Las espadas Creo que son mejores Armas Las de rango 40 Que el resto De armas De rango 40 Aunque en este juego Está más nivelado En Disgaea Uno era Completamente desnivelado La espada Era el mejor arma Fin No has podido Lástima Pero bueno Otro protagonista Del 3 Muerto Y viene con nivel 1000 No está mal No me quiero saltar La historia Por ahora La guerra duró Tres noches Hombre Ha sido larga Pero tampoco tanto Ja Que Que chica más loca Intentando Secuestrarme Durante 3 días Ah ¿Por qué tenemos Tan mala suerte? ¿Estamos malditos o algo? ¿Tú sí? Bueno Técnicamente Todo el planeta Está maldito Excepto Adel Ha sido Un ejercicio Placentero Muchas gracias He podido ver El El conocido como Sudor De la adolescencia No hay No tengo nada más Que enseñaros Es hora de que Abandonéis A vuestra profesora Uf Libre por fin Ducha Quiero darme una ducha A partir de ahora No viajaremos Como estudiante Y alumno Perdón Profesor Y alumno Sino como Compañeros Compasionados Sí Pero Sí Aunque no lo pediste Raspberry se ha unido A tu equipo Bueno No es que me importe Pero No habéis venido aquí A enseñarnos Sobre la experiencia Hardcore ¿Por qué quieres Por qué quieres tanto Escuchar música Hardcore Adel O hacer otras cosas Hardcore Que mejor no ¿Cuál es? Me falta uno Mierda No tenía que pasar No tenía que pasar Ninguna otra cosa rara ¿Verdad? Estaba seguro De que Oh mierda Dime que no la he liado Que podía desbloquear A los tres Darme medio segundo Puede que haya cometido Un fallo de cálculo Me parece que no he desbloqueado No tengo para desbloquear No, me parece No, no aparece la votación O estoy ciego A lo mejor puede ser Que haya que hacer la votación Con otro personaje Lo tengo abierto por aquí En alguna parte Los requisitos De las cosas De requisitos Y eso En alguna parte ¿Dónde está? Un segundo ¿Qué fallo? Oh La he liado Había olvidado Completamente Este requisito Ya sé Que es lo que pasa La he liado O parda La he liado O parda Hay un requisito más Para que nos aparezca El último Si El requisito De Raspberry Ir a desbloquear Treinta O no Desbloquear No, superar Treinta mapas Del modo oscuro El mundo oscuro En mi mente Había hecho Todos los requisitos Por completo Para desbloquear A Mao Hay que hacer Algo más difícil Todavía Que era algo Que iba a haber dicho Posiblemente El próximo día Hemos estado hablando Se ha oído Por ahí En algunas ocasiones De la tierra De la matanza Hay que desbloquear La tierra De la matanza Para Tener acceso A la tierra De la matanza Para desbloquear A Mao El problema Es que El requisito Para desbloquear La tierra De la matanza Es Esto Hay que conseguir Los 16 mapas Del tesoro De los cuales Me faltan 4 Porque Posiblemente Una de las cosas Que más tiempo Va a costar En este juego Es desbloquear Los mapas Del tesoro En el mundo De los objetos Esto ha sido Un fallo De cálculo Importante Porque tengo El nivel Para superar Es que Esto es Meterse en el mundo De los objetos Aleatoriamente Y en ciertos Pisos Pueden aparecer Ciertos piratas El problema Es que Cada tipo De pirata Distinto Tiene un tesoro Distinto Y tienes que Encontrarte Con todos Los tipos De piratas Distintos Para que Tienen todos Los tesoros Digo Tengo ya Todo hecho Ahora si Vamos para allá Vamos a Desbloquear Personajes Que fallo Imaginaros Que hemos luchado Tendremos que hacer El próximo día Lo tendremos que hacer El próximo día Me temo Por lo tanto El próximo día El objetivo va a ser No vamos a hacer Mundo oscuro Vamos a hacer Desbloquear Tierra de la matanza El problema Es que Desbloquear La tierra de la matanza Es tan cansino Y tan aleatorio Que lo voy a tener Que hacer Yo por mi cuenta Aprovecharé Para mejorar Los aceleradores Que tengo Porque Es que Es muy lento Y muy aleatorio Lo dejamos Como pendiente Mao Imaginaros Que está aquí Tiene el pelo blanco Y esas cosas Y se ríe así Un poco parecido A la heart Pero no del todo Eso es todo Lo que sí que podemos hacer Es ya no aquí Vamos a desbloquear Personajes de DLC Bien Experimentos de invocación Bien En otras palabras Es de la versión De PSP Páganos dinero Para desbloquear Personajes de otros Disgaea U otros juegos Más fuerte En cierta manera Y tiene historia Porque es la primera invocación Creo que la primera invocación Que tenemos Tiene historia El resto El resto también Tiene historia Pero vamos a experimentar A ver qué pasa Si invocamos De forma aleatoria Te estaba esperando hermano Bienvenido A los experimentos De invocación De Hanako Esto se puede hacer Desde el principio Del todo del juego Por lo tanto Posibles monstruos Que desbloqueamos aquí Se pueden más y cambiar Y hacer el bug Y todo el rollo Hanako pensaba Que nada más Era la que Iba a invocar A un montón de monstruos fuertes Básicamente Lo que quiere decir Es que Digo que eso es injusto Pero básicamente Digo que eso es Como decir Y una mierda De otra forma No hubieras venido Es triste Tener una Mentirosa Como hermana pequeña Los demonios Se supone Que tienen que mentir Veo que Hanako Que el crecimiento De Hanako Es prometedor El desarrollo De Hanako Más bien Es prometedor Eso no es una buena cosa Entonces ¿Cuál es tu problema Hanako? Gracias por preguntar Tengo buenas noticias Para un Maniático De las batallas Como tú Un Maniático De las batallas Ya sé Estoy luchando Para salvar a mi familia Y así es como me tratas He adquirido Secretamente Algunas habilidades De invocación De los libros De mamá Si he aprendido Ahora que tengo El El título Maestro El título El certificado Autoimpuesto En invocaciones Puedo invocar Puedo invocar A cualquier clase De monstruo fuerte Para ayudarte Quiero ayudar A mi hermano mayor ¿Qué tengo que hacer Para que seas feliz? A mí me parece Que está mostrando Lealtad A un Hermano mayor Eso es muy Admirable Hanako Sé que quieres Ayudarme Y todo eso Pero ¿Por qué Este modo Se llama Experimentos? Sabía que Era bastante agudo ¿Qué importa? Los hombres No se suponen Que tienen que Preocuparse Por los pequeños Detalles De esa manera No te preocupes Solamente Déjalo estar Una cosa más Deja que sea Otra cosa más Que te engañe Eso es lo que Hacen los hombres ¿Sabes? ¿Así que está diciendo Que estoy constantemente Siendo engañado? Un hombre siempre Es engañado Por una mujer Ese es el destino De todos los hombres Simplemente Acéptalo Y Pasa Y Sigue adelante Tiene razón Lo sabes Ok Vamos a comenzar Con los experimentos Y ahora sí Cada experimento Tiene un propio vídeo Y historia Y rollos Porque generalmente Son personajes Invitados Bueno generalmente No son todos Personajes invitados De otros juegos Es lo que tienen Los DLC De dame dinero El cinturón Estos son los ingredientes El cinturón De un campeón De los pesos De los pesos Pesados galácticos Un Cosmo Un objeto De estos Músculos Cosmo Musel Un objeto De estos De vida Ropa interior Sexy Y un poco De ramen Frío Lo cocinas Durante En una olla Durante 24 horas Y presto Ahora podemos Invocar Al personaje Más fuerte ¿Estás segura? Ropa interior Sexy Ramen Frío Los ingredientes En sí mismos Ya son bastante Suenan bastante Sospechosos Confía en mí Nunca he fallado A la hora de cocinar algo Así que el personaje Más fuerte De todos los tiempos Está esperando Más allá Del humo ¿Plener? Oh la he visto Siempre está En las noticias Oh es realmente Tan renombrada Sí es tan famosa Que nunca dice Una palabra en televisión Pero siempre tiene Los mayores índices De audiencia He oído que un sponsor Una vez La traicionó Y acabó durmiendo Con los peces ¿Sabes? Hay algo Con Ella tiene algo Eliminó a un sponsor Que Que ha atrevido Por su parte Entonces ¿Deberíamos Pelear contra ella? Ten cuidado Adele Si la pegas Puede que sea La última cosa Que hagas Supongo que es La más fuerte En cierto modo ¿Qué deberíamos hacer? Oh sí Siempre peleo Cara a cara Ese es mi estilo Ven con todo Lo que tengas Oh ¿Así que te has decidido? Así se hace Estoy tan orgulloso De ti De mi hermano Fanático De las batallas Mira Puedes llamarme Fanático de las batallas Todo lo que quieras Pero eso No es De lo que voy Soy un gran fan Por favor Dame un autógrafo ¿Es esto parte De tu estilo? No es porque Soy un gran fan Suyo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Alguien ha oído Como que se rompía algo? Dos horas más tarde Canción Gracias a su Adel fue encontrado Durmiendo no sé dónde Perdón Me lo he perdido Pero me parece Que no tienes que pelear Contra Plener Efectivamente Plener Se apellidó De Adel Y Hanako Y se unió al grupo Además Una pregunta tonta Viene con nivel 100 Lo que no estoy seguro Me parece que Como estas invocaciones Se pueden hacer En cualquier momento De la historia Pero bueno Sí Plener Chica mascota Tú eres Humana Normal ¿Verdad? Sí Creo que sí Vale Ah Si se mueve Después de atacar Se mueve Tres espacios más Guay El resto Sí que vamos a tener Que hacer combates Pero me parece Que si lo haces En cualquier momento De la historia Tienen el nivel Del protagonista Si lo haces Cuando tienes Más de nivel 100 Los personajes Que invocas Tienen nivel 100 O sea Que ahora mismo Tampoco van a aportar Muchísimo Pero bueno No ha soltado Ningún objeto Pero vamos a guardar Por si acaso Cada vez No vaya a ser Que alguno suelte Algún objeto Y te haya que saltarme Vídeos Tendría que haber comprobado Si me han dado Algún objeto Antes de asumir Que no me han dado Ningún objeto Pero por suerte De verdad No me han dado Ningún objeto Es que hay un objeto Que pertenece Técnicamente a Plener Pero no se consigue así Es un objeto secreto Digamos Ok Más experimentos De invocación El espadachín Más fuerte ¿Estás seguro de ello? Bueno Las preparativas Se han terminado Ahora podemos invocar Al espadachín Más fuerte El espadachín Más fuerte ¿Estás segura De esto Hanako? ¿A qué te refieres? Tus habilidades de invocación Quiero decir No has Tenido ningún entrenamiento Formal ¿Estás seguro De que esto está bien? No te preocupes por ello Puedes contar conmigo Explosión otra vez Se suponía que tenía que explotar Ah, es raro ¿Dónde estoy? Esto Y por eso Quería haber hecho A Mao Antes que estas invocaciones A Mao Ras Beril Y aunque son mucho más complicados Que estas peleas Porque este es otro personaje De Disgaea 3 ¿Tres personajes Te lo dieron Con el juego? Los tres Bueno Más protagonistas Es mentira Alguien diría Que este es más protagonista Que Champloo Pero bueno De hecho lo es Eh Y aún así No me acuerdo Del nombre Ahora mismo Déjame pensarlo Tengo en la punta De la neurona Es el héroe Ahora lo explico Pero dime tu nombre Por Dios Que no me acuerdo Preséntate Modales Este es el espadachín Más fuerte Muy bien Estaré Contento de Probar su valía Espadachín Estoy preparado Ven para acá Ey Espérate El espadachín más fuerte Tiene que haber Algún malentendido Lo hay Un malentendido Así que no eres El espadachín más fuerte Eso no puede estar bien Mis invocaciones Son perfectas Look a mí Mírame Soy demasiado tímido Para ser el más fuerte Lo que sea Sin mencionar Que estoy muy Eh Que tengo mucho miedo Que estoy muy Apabullado Ahora mismo Además Ni siquiera estoy preparado Para pelear Cualquiera Podría derrotarme Ahora mismo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo podría ser El espadachín más fuerte? Sí ya Pero cómo te llamabas Por Dios ¿Por qué no me sale Tu nombre? Ha Está Presentando Un fuerte Buenos argumentos Hanako Parece que tu invocación Fue un Fallo terrible Esta vez No lo sabemos Todavía Tiene que estar Pretendiendo ser Un debilucho ¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes? Almaz Almaz Joder Tu padre Yo soy Almaz Y ahora mismo Almaz Tenía dos apellidos Además que los decía En el juego Almaz No me acuerdo Pero sonaba realmente Heroico La verdad Yo soy Almaz Y ahora mismo Soy de la Academia Malvada ¿Academia Malvada? ¿Eres un demonio? Me pregunto Si estas escenas Serán distintas Si tienes a los personajes O no Como no tengo a Mao No estoy seguro ahora Puede ser Algunas veces Almaz Almandina Damant Sí Pero bueno Sí Sí señor Maguita sea No tendría que haber dicho eso Así que realmente eres un demonio Casi no me había dado cuenta al principio Por tu extrema Cobardía Aunque no seas el espadachín más fuerte Tiene Tengo aún así Un motivo suficientemente bueno Para luchar contra ti Yo Adel El cazador de demonios Mentira Ahora mismo eres badass overlord Te patearé el culo De vuelta al infierno Eh no Soy un humano No un demonio Eso lo dicen todos Aunque seas humano Has Seas congeniado con demonios Traidor Tú también Aparte Hay otro motivo A lo mejor más importante Del que no deberías A lo mejor Eh Señalar la viga En el ojo ajeno O la paja En el ojo ajeno Eh no es eso En realidad Soy un héroe también Un héroe Pero aún así Vas a la academia oscura Eso es suficientemente bueno Para mí Ah no es que Ni siquiera Haya tenido elección Para venir aquí La historia de Almaz Es el primer compañero Que tienes Con Mao Es que Mira su título Es héroe La historia de Dijaya 3 El super comienzo Del juego es Mao es un nerd Su padre Es el overlord Y aparte Es el decano Del instituto Porque todo va Con temática De instituto Pero es el overlord Quiere Matar a su padre Para convertirse Mao en el overlord ¿Qué derrota A los overlords? Héroes ¿Qué hace? Invocar O secuestrar A este héroe Pardillo Genérico Y robarle su título Entonces el título De este Cambia a demonio Y empieza a verse alterado Porque el título Le cambia a demonio Y Mao hereda El título de héroe Pero no funciona Obviamente Y el juego Entonces se desarrolla A partir de ahí Pero básicamente Lo primero que hacen Es secuestrar A este Y robarle su título A base de experimentación Científica Turbia Hola ¿Puedo matarte Con un ataque Normalito? Luego ya veremos Tus ataques Pero si es un espadachín Tampoco tiene Ataques súper interesantes Que yo recuerde Como ya digo Si tienes más de nivel 100 Los enemigos Han en nivel 100 O sea que No van a ser muy desafiantes Ahora, claro ¡Ja! No está mal Tus ojos son tan puros Y no hay No vacilas con la espada ¿Realmente no eres un demonio? ¡Eso es lo que te he dicho! Pero si es un héroe Un poco cobarde Lo siento Mi personalidad Puede ser un poco complicada Una vez que Que creo algo Una vez que empiezo A creerme algo Es difícil Que me detenga ¿Quieres decir Que eres un poco Obsesivo, Adel? Me pregunto por qué Eso es lo que llamo Ser testarudo Bueno, estoy contento De que por fin Lo hayamos Que por fin Nos entendamos El uno al otro ¿Puedo irme a casa ahora? No Eh Como ves No, mira Todavía estoy Aprendiendo Solamente puedo invocarte No puedo enviarte de vuelta ¿Qué demonios? Eh, no te voy a usar No te preocupes Mi Hanako Qué increíblemente Descuidado por tu parte Eso no es algo que admirar Es tan malévolo Malicioso Bueno Lo hecho, hecho está Pero no vale de nada Llorar Por la leche de Ramadán Si no Ni siquiera La de Taro Así que hasta que ella Aprenda Cómo mandarte de vuelta Por favor Siéntate como en casa No, porque esto siempre me ocurre A mí Estoy Maldito o algo Por cierto Almaz Viene de otro mundo humano Que sepamos Distinto al mundo humano De Disgaea 1 Y distinto a este Técnicamente mundo humano Almaz Llorando por no poder Volver a casa Se ha unido al grupo Continuamos Pero bueno, sí Quedan pocas Bueno, quedan pocas Quedan unas cuantas invocaciones La princesa más fuerte Ah, Almaz está presente Creo que si lo haces En el orden contrario Estoy justo encima de Almaz Pero que le den esa Almaz A nadie le importa Eh Creo que si haces esto Al contrario Está presente La que vamos a invocar ahora ¡Hermano mayor! ¿Ah, qué? Esto es serio ¿Qué clase de oponente Satisfará Tu Sed de batalla? Lo pensé durante toda la noche Pero no Pero creo que lo he resuelto Y esto es lo que Esto es lo que se me ocurrió Más explosiones ¿Qué demonios has invocado? Esta ¿Así que esta mujer Es su fuerte oponente? Sí Es la princesa más fuerte En todo el universo La he invocado para ti Adele Es también Disgaea 3 Obviamente La mitad son del Disgaea 3 Creo que este es el último Del Disgaea 3 Pero puede que no Pero esta es la princesa Del mundo humano Del Disgaea 3 Que lo que hace es También utilizando Lógica de Disgaea Aunque técnicamente Es humana Utiliza lógica de Disgaea Y dice Soy princesa Hay demonios Me van a secuestrar En lugar de eso Me voy yo al mundo De los monstruos A ver si puedo derrotar Al Overlord Y así es como se une Sí Es la princesa más fuerte En todo el universo La he invocado Para ti Adele ¿Vas a jugar Disgaea 3 en principio? No Salvo que lo saquen en PC Princesa ¿Qué estás haciendo aquí? Oh Almaz Por fin te he encontrado Estoy contenta De que estés aquí Y todo eso Pero ¿Cómo te has convertido En la princesa más fuerte Del universo? Ya que te gustan Las princesas Pensaba que Si invocaba Un oponente fuerte Tendría que ser una princesa ¿Es eso cierto? ¿A ti te gustan tan bien? Ok Ya veo No sabía que te gustaban Las chicas reales O de la realeza Tienes gustos Tienes gustos Caros Lujosos El 6 lo sacan en PC Ya Pero el 6 no importa Hey Nunca he dicho eso Mira No es que me gustan Las princesas Solamente Me gustas Que clase de Tonterías Estás soltando Ya vale Sé que sois Uno de esos Sé que sois Uno de esas Clases de parejas Pero ¿Por qué no Os encargáis De la Pequeña princesa De aquí? Hola ¿Por qué nadie presta atención? ¿Me habéis invocado Después de todo Almaz? Me pregunto Cómo sea esta escena Si haces la escena Al revés Invocar primero a Sapphire Y luego a Almaz Hola Su Alteza Suena bastante Aterradora Te he estado buscando Desde que te perdiste Y aquí te encuentro Haciendo el vago Lo siento Pero eso es porque Dejaste a tu nueva mujer Desatendida Durante tanto tiempo Tienes Mucho Tienes mucho valor Si esto Técnicamente Está contando Con que nos hemos Pasado la historia Del tres Se casan Ah Mujer ¿Vosotros Estáis casados? Oh Estás casado Con esta princesa A pesar de tu aspecto Tienes que ser Bastante Lozario ¿Qué cojones? No pillo La referencia He viajado Por todo el inframundo Buscándote Y como resultado Me he vuelto Mucho más fuerte La princesa Esa pose El ataque Del infierno No tenía otro nombre Creo que sé Que ataque le va a hacer Pero No hace la animación Bueno Nivel 100 Nivel 100 Ok Oye Por cierto Tú eres buena Con Arco Y pistolas También Pensaba que solamente Era buena con hachas Que digo Mira que interesante Persona Gefa Demonino con hachas Pero bueno Ataque normalito Yo lo llevaba con hachas Pero no recordaba Que tenía otras maestrías Buenas Almaz Estabas entrenando Mientras estábamos Separados Por supuesto Es mi deber Protegerte Incluso Después de la muerte Pero No has Preentrenado nada Te acabamos de capturar Invocar Pero vamos Que para el caso Es lo mismo Entonces ¿Por qué Permaneciste Alejado Mío Durante tanto tiempo Lo acabamos De invocar Bueno Hay un buen motivo Para eso Ey Eres bastante buena Usualmente Es la princesa La que necesita ser Protegida Por el caballero ¿Verdad? Creo que Descubrirás Que soy Un poco más Robusta Que muchas princesas Robusta ¿Sabes? Soy una princesa Y Lo va a explicar De donde vengo Las princesas Son usualmente Secuestradas Por el overlord Pero no podía Quedarme esperando A ser secuestrada Así que fui A matar al overlord Antes de que Me hiciera nada ¿Qué princesa Más agresiva? Tengo mucho Que aprender De ella No tienes Que aprender Eso Sí Por favor No Si Te vuelves Muy fuerte No tendré Propósito De todas formas Ahora que te he Encontrado Almaz ¿Por qué no Volvemos A nuestro mundo? Princesa En realidad Minhanako Solamente nos puede Invocar No puede Devolvernos A nuestro mundo Por eso no podía Volver contigo Antes ¿Qué? ¿Eso es todo? Entonces no veo Ningún problema ¿No ves Ningún problema? Aunque no podamos Volvernos Tenemos el uno Al otro Ah, eso es cierto Gracias a Almaz Saphir Se ha unido Sin tu consentimiento A lo mejor No puedes invocar A Saphir Sin tener a Almaz Generalmente Nipponichi Los DLCs Que suele hacer No son personajes Individuales Suelen ser packs De personajes Suelen venir en grupo Estos dos venían juntos Casi seguro Pero no te creas Con excusa Con excusa para que se una El personaje Y ya está En el 5 son un poquito Más elaboradas Están interesantes Aunque técnicamente El 5 es precuela Y no debería estar Ninguno de los personajes Que aparecen ahí Pero vea Qué maza Ay, mierda Creo que me salta La frase de Hanako Algo de casarse ¿Qué se supone Que significa eso? No lo sé Porque es que Literalmente No estaba prestando atención Le he dado al botón Sin querer Ey, si queremos Derrotar al Overlord Entonces ¿Por qué no Nos ayudamos Los unos a los otros? Tienes razón Pero ¿Ves? No es genial Mi magia de invocación Nos ha traído satisfacción ¿Verdad? Bueno, estoy satisfecho ¿Verdad? No me preguntes a mí Aunque Ya que Tanto deseas La compañía de princesas Deberías estar Doblemente satisfecho Mira Que te gusten las princesas Está bien y todo eso Pero no vayas A por la mujer de otro Creo que hay Un mandamiento Sobre eso Nunca he dicho Que fuera por la mujer De nadie Así que te gustan Las mujeres casadas Eres definitivamente Un playboy He dicho que no soy así Tenéis que creerme La Princesa casada La cual Está De la cual Adele está Increíblemente enamorado Sapphire Se ha unido al grupo Eso no es cierto Ok Más experimentos Otra princesa No hay suficientes Vamos para allá Ah mierda Porque tenemos Un cojín Flores El El Amuleto este Del dios orco Y una sardina ¿Por qué ha dicho Que querías invocar A una princesa De otro reino De repente Ah pero lo ha pedido Rosalina esta vez Hay muchos inframundos Diferentes Con muchas culturas Diferentes Me gustaría ver A otra mujer De la realeza Para comparar Hay referencias A invocaciones Anteriores Si las tienes Hechas o no Esa chica Sapphire Que invocamos El otro día Es una princesa Realmente Necesitas ver más Es muy robusta Y no Y no se acerca Para nada Al estándar A que sea normal Vamos Una princesa Tiene que ser Siempre Educada Culturada Sí Con cultura Y bella Como yo Seguro que puedes Entenderlo No querrás Que los jugadores Piensen Que las princesas Suponen que Tienen que ser Como ellas Tenemos que Invocar A una princesa Decente Una princesa Decente No sé Creo que Si invocamos A alguien más Como tú Solamente nos Causará Más problemas Tú eres el que Me invocaste Y ahora Tienes La desfachatez De decirme Que no soy Más que El origen De problemas Imagino Que el diálogo Cambiará Según el orden En el que Desbloques Las cosas Puede No No es eso Es solo Que mi casa Es pequeña Y bastante Básica Y no necesito Más mujeres Con las que Tener que Lidiar Rossi Está todo Listo El siguiente Ingrediente Determinará Que clase De personalidad Queremos Invocar Para que Lo busque El hechizo ¿Qué es lo que Quieres? Como si Añades Esto Tendrá Mucha cultura Y con esto Creo que Me gusta El aspecto De este El mejor El dios Cerdo Ok Has cogido Ese Debería Esto Debería Ser Excitante Uff Hey ¿Qué has tirado Ahí? Esa estatua Estaba A mi lado Justo Oh si Ese era Un objeto Maldito Sabía que Tenía que Estar loca Para Utilizar Esa cosa Pero ¿Por qué Lo has Puesto A su Lado? Ok Me pregunto Si habrá Alguna Interacción Porque Esta Es También La Pucel Es Del La Pucel Es Vale No sé Cómo Funciona Muy bien Porque No he Jugado Nunca En La Pucel Prier Es Del La Pucel Pero La Prier Que Tenemos Es La Prier Overlord Esta Es Otro Personaje Del La Pucel Pero También Creo Que Es Una Versión Malvada Suya O Algo así Creo Interrogación Puede ¿Quién Sois Vosotros Nunca Os he Visto En Mi Vida No es Un poco Demasiado Provocativa Para Ser Una Princesa Es Una Princesa Del Inframundo ¿No crees Que Su ropa Es Un poco Demasiado Oscura Las Princesas Deberían Llevar Algo Con Más Trajes Con Más Colores ¿De qué Reino Eres Princesa? Princesa Su Alteza Cállate Eres Eclair Me parece ¿Verdad Tú? Es Eclair Oscura Ya digo No sé Creo que hay Muchos finales Alternativos También En la Pucel Creo que Esto debe Ser Parte De Otro O Del Mismo Final Alternativo Que El de Priero Verlor No lo sé Aquí Todo el Mundo Se Vuelve Malvado Aparentemente Toma Ataque Normalito Ya veremos Sus ataques A lo mejor Demasiados Personajes No vamos a poder Utilizar A todos Tenemos Como límite 10 Personajes Bueno Ese último Ingrediente Fue un poco Oscuro Demasiado Oscuro Por favor Acepta mis Disculpas Quería Ver A alguna Otra Princesa Así que Le pedí A Hanako Que te Invocara Pero añadí Un ingrediente Extraño A la Mezcla Y parece Que tú Fuiste Invocada En su Lugar Estoy Profundamente Arrepentida Es más bien Como un Personaje Doble Una Doble Personalidad O algo Así Oh no Por favor No Simplemente Me puse Un poco Emocional ¿Por qué Una Desconocida O un Desconocido Me llamo Princesa No ¿Eres una Princesa? No Soy la Reina Del Reino De Paprika Eclair Pero Tampoco Soy Eclair En realidad Fue Creada Por la Desesperación De Eclair Y La Presión De ser La Siguiente En el En el Trono No me esperaba Esta clase De personalidad Pero Está Cualificada Como Princesa Es por Tu Último Ingrediente Porque Eclair Fue Invocada No Sabía Que Las Reinas Lo Tuvieran Tan Duro Ese Comentario Iba Dirigido Hacia A Mí Tan Difícil A lo Mojor Disculpa Pero Mi Hermana Me Está Esperando Puedo Volver Ya Sabía Yo Que Tenía Que Pasar Algo Con Tener A Esta Eso Es Bueno Eclair Ahora Así Que Tienes Voz Hermana Ah Mierda ¿Lo hay Hermanas? Hermana ¿Qué ha Pasado? ¿Qué ¿Qué Pasa? Bueno Mientras estaba Viajando por el Inframundo Me Transformé Un Poco Así Que Tú Eres La Hermana De Overlord Friere Overlord No Ella es Miembro De La Pucel Un Grupo De Exorcistas No Es Un Demonio Ahora Si Pero La Vi en Paprika Es Una Ruina Ahora Universos Paralelos No Pienses Mucho En ello No Fue Culpa Mía Me Volví Demasiado Fuerte Y Gané El Título De Overlord Cuando Volví Ya Estaba Así Buscando Poder Caíste Es Presa De La Ruta Del Camino Del Mal El Reino Está En Ruinas Tú Eres La Overlord Pero Si Yo Estaba En El Castillo Hermana ¿Qué Está Pasando? ¿Podríais Ser De Mundos Paralelos? Podría Ser Estoy Estoy Hablando Tanto Que casi Me siento Una Persona Diferente Ya No Antes No Tenías Voz De todas Formas No Te Preocupes Por Los Pequeños Detalles Deberías Quedarte Y Pasarlo Bien Con Nosotros Pero Si Nos Volvemos Mi Hermana Mayor De Mi Mundo No Te Preocupes Por Eso Todavía Estoy Aprendiendo Así Que No Se Como Enviarte De Vuelta No Debería Ser Eso Causa De Preocupación Está Bien Está Decidido Quiero Ir A Entrenar Vamos Eclair Ok Overlord Preir Forzó Que Dark Eclair Se Unirá A Tu Grupo Como Ya Digo Estas Invocaciones Se Pueden Hacer En Cualquier Momento De La Historia Puedes Muy Fácilmente No Tener A Prier Así Que La Escena Debería Cambiar Interesante Ey Espera Yo también Quiero Ir Esto Ha Resultado Ser Afortunado No Puedes Pensar Eso En serio Empiezo A estar Cansado De La Vida Que Vivo Eclair No recuerdo Que maestría Tenía No recuerdo Si era puños O espadas A ver Lanza Lanza Y hachas Ah no Perdón Espadas Rango S Buen rango Rango S No lo tiene Todo el mundo Ok Otro más Con espadas Si no será El primero Ni el último Vamos A El tipo Más fuerte Pero Cuántos ¿Por qué Estás metiendo Al dios Ese De cuando Hacemos Teraviento ¿Qué es Ese olor? No me puedo Creer que Un olor Tan horrible Sea posible Siquiera De conseguir Parece que Mi nariz Está intentando Escaparse De mi cara Lo cual Ahora estoy Casi seguro De que Si hubiera Tenido A Mao Es muy Posible De que Hubiera Tenido Frase Distinta Con Almaz Jo Qué Lástima Ea ¿Qué le vamos a hacer? Pero es que Desbloquear a Mao Va a ser difícil Por el puñetero Mundo De los objetos Hanako ¿Qué estás invocando Esta vez? Vosotros vais Estar tan sorprendidos Estoy intentando Invocar Al tipo Más fuerte Que haya por ahí Es Suficientemente fuerte Para destruir El mundo Hanako De que Estás hablando El tipo Más fuerte Debería ser Mi padre Ah Ya sabes Que no De hecho Cuando técnicamente Invocaste Cuando invocó Vuestra madre Al Overlord Zenon La primera vez Si que funcionó Si lo piensas Tal vez En Bel Dime Pero hay tantos Mundos Por ahí Tal vez Hay algún tipo Que sea más fuerte Que Zenon Ya lo tenemos En el grupo Se llama Z No sé yo Sobre eso Y No quiero Aceptar esa idea ¿Estás segura De que es seguro Invocar a un tipo Tan fuerte? Bel Dime No va a reventar Ni nada ¿Verdad? No sería la primera vez La última vez Que peleamos Contra La Jarl Reventó el mundo No es tan difícil Reventar vuestro mundo Estoy segura De que estará bien Te tenemos a ti Adele Eso no garantiza Nada Hanako Está bien Cuento contigo Hermano mayor Porque lo dices tú Han puesto la imagen Equivocada Puede que tenga Aspecto masculino Pero Solamente Es un rufián Con la cabeza hueca Hey Hanako ¿Cuáles son los ingredientes? ¿No ha sido muy difícil Recolectarlos todos? Ponte al día Hoy puedes comprar Hoy puedes comprar Básicamente de todo De Amazon Bee ¿En qué juego salió La versión de PSP? ¿No sabías eso? Se envían de todo Desde estatuas de demonio A sangre De Majin Hasta Meatopia Chocolate Barras de chocolate Meatopia Sea lo que sea Confía en mí Tienen de todo Has oído de Amazon Bee ¿Verdad? Puedes conseguir Cualquier cosa de ahí ¿Es tan conveniente? Puedes conseguir lo que quieras Suena como que Una nueva era Se acerca Una nueva era De billonarios Que van al espacio Porque sí Eso sí que son Los auténticos Overlords Ahora solamente Añigamos el cliente final Está bien Estoy lista para Para hacer el Para Hacer el hechizo Por los espíritus De la oscuridad Luz y La tierra Por la presente Invoco Al tipo Que es Suficientemente fuerte Para destruir el mundo Eso no significa El más fuerte Como ya digo Aún así Tenía que ser Gigg Que es este personaje Por lo visto En la versión de PSP Estaba bugueado Y no se podía invocar Solamente funcionaba En la versión japonesa Pero en la versión de PC Lo arreglaron Gigg Es otro personaje Manakemia Me parece que es el juego Del que origina O ese Es el de Marona Creo que es Manakemia Su juego Otro juego De Nipponichi Aunque técnicamente No era el personaje Que manejabas Pero bueno Y en otro juego Va a volver a aparecer Como invocación Es otro personaje De los que siempre Casi siempre vuelve Pero como ya digo En la versión americana Y europea No me acuerdo Por lo visto No funcionaba Pero aquí sí que funciona Y también es de tipo monstruo Soul Nomad Soul Nomad Manakemia ¿Qué coño es Manakemia? Creo que es otro juego De Nipponichi O estoy mezclando nombres De dos juegos O estoy pensando Sabe Dios en qué Soul Nomad Perdón Cierto Creo que No se llama Manakemia ¿Cómo se llama el juego En el que estoy pensando? En el que aparece Ash Y Marona Era Soul No Soul Nomad Es este No lo sé Me confundo con los nombres Muchísimo Pero bueno sí Vamos a utilizarlo Y es monstruo Y se transforma Como no puede ser de otra forma En una espada ¿Quién es suficientemente estúpido Para invocarme? Tenéis que estar listos Para morir Si os atrevéis a invocarme Al invencible Geek Ey Venga ¿Quién me ha invocado? Ah Abel Déjame que me encargue yo de esto Yo te he invocado ¿Tú? Ah Esperamos Algo un poco más desafiante Solamente eres un pedazo de mierda Ya estoy aburrido No sé por qué me has invocado ¿Estabas buscando pelea? Entonces Vamos para allá Te mataré usando solo una mano Adelante Bok Motor Mouth Bok ¿Qué? Pero como es una invocación Ah La música La parte buena es que esta música Luego la podremos desbloquear Para el mundo de los objetos Esta música también mola La música del Soul Nomad Pero bueno Sí Como es una invocación Tiene nivel 100 No tiene ni objetos Es una lástima Sus ataques molan Sus ataques de magia y cambio También molan Luego lo usaremos Como espada Seguramente Ah por cierto Su habilidad especial Es bastante entretenida Aumenta el número de turnos De magia y cambio En 2 Sin embargo El juego en el que piensas Es Phantom Brave Puede Sí Eso Que no recuerdo si en este juego Había alguien del Phantom Brave O no Suele haber Pero puede que no No lo sé Eh Geek ¿No lo pone aquí? Pero me parece que la cosa especial Que tenía Es que no solamente Sus turnos de magia y cambio Aumentan Si no recuerdo mal Aunque puede que me lo haya inventado A lo mejor estoy pensando En otro disc Gaea distinto Cuando te magia y cambias Con Geek Cuando se acaban Los turnos de magia y cambio En lugar de quedarse El protagonista En lugar de quedarse El humano Se queda Geek En la pelea El que desaparece Eres tú Pero bueno Sí Patada normalita Vamos para allá Pero ha ganado él ¿Quiénes son estos pedazos de basura? Son completamente lamentables Eso está claro Os lo he Me No iba en serio con vosotros Creo que me voy a poner malo Y aún así Apenas me habéis derrotado Pedazos de mierda Solamente peleé con vosotros Porque me invocasteis Y si eso es todo lo que tenéis No me hagáis reír O vomitar Este mundo No se Merece mi gratitud Era Era mucho más divertido Destruir mundos Con mi compañero Tal vez debería Simplemente destruir Este mundo Y Llenar Los mares De sangre ¿Qué? Pues básicamente Como descarado De clase baja Si Continuamos permitiéndole Hablar Nuestro Nivel Parental Va A Va a subir No Podemos permitir Eso Tenemos que Detenerle Ey colega No Digas más Palabrotas ¿Qué demonios Ha sido eso? Bueno Lo he intentado Adel No tienes Esperanza Verdad Eres Inútil Pero A vosotros Están aburridos Ey Tú Envíame De vuelta Al mundo Del que venía Bueno La cosa es Que todavía Estoy entrenando Así que solamente Puedo invocarte No puedo Devolverte Gracias a él Realmente Me ha salvado El culo Me has invocado Pero no puedes Enviarme de vuelta ¿Quién demonios Hace eso? Ja 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 Buajajajaja Etc Aplastar este Bundo Estáis Todos muertos ¿Se ha roto el sello O solamente lo has ¿Está todo el mundo bien? Ah Mi ataque No ha funcionado ¿De dónde Ha venido Esa energía Tan Aterradora Si haces esto Al principio Te spoilean Porque puedes Hacer esto En el capítulo 1 En PC Gracias Ha sido Completamente Increíble No sabía Que eras tan fuerte Bueno No te spoilean Tanto Tanto Pero vamos Con poco sí ¿Quién demonios Eres tú De todas formas? Soy Rosaline La única Hija Del Overlord Zenon Overlord Zenon Nunca he oído Hablar de él Oye Adele ¿Por qué no le preguntas Como ¿Por qué no le pides Que nos ayude A derrotar A Overlord Zenon? Porque es un Mientras tanto Continuará entrenando Para ser una gran Invocadora Entonces podremos Enviarle Cuando terminemos No es una mala idea Ok Se lo preguntaré Ey Geek ¿Verdad? Si eres tan fuerte ¿Nos ayudarías A derrotar Al Overlord Zenon? Para poder Traerte de vuelta Tengo que hacer Muchos preparativos Por lo menos De esta forma No te aburrirás ¿Qué? ¿Es este Overlord Zenon Realmente tan fuerte? Sí De hecho Le llaman El dios De todos los Overlords ¿Qué dices? Será divertido Suena Suena divertido Está bien Seré tu aliado Y mataré A este Overlord Zenon Ya lo hemos hecho Tres Oku No te preocupes Geek Con el nivel 100 que tienes A lo mejor Lo puedes hacer Ya directo Geek Se ha unido Al grupo ¿Qué? Será mejor Que digas Algo más Que ese Letrero genérico El Invencible El Invencible Geek Se ha convertido En un miembro Invaluable Vamos De tu grupo Pero solamente Porque quiere Pasar el rato Pasémosnoslo bien Basura Interesantísimo Muy instructivo Vamos a Vida De Dios Quedan 5 Todavía Vida en Confinamiento ¿En qué año Hicieron esto? Según mi horóscopo Las estrellas Están alineadas Y me esperan Grandes cosas Hoy Tengo muchísima suerte Apuesto a que Una de esas grandes Cosas será Un invitado Definitivo Al que pueda invocar Eso es de lo que Estoy hablando Bueno creo que No deberías Depender de los horóscopos Cuando intentes Invocar A un visitante Malote Super guay Muchísimo No te preocupes Para Para estar seguros También he lanzado El objeto De la suerte De hoy También Eso todavía Es depender De horóscopos Añadir objetos Necesarios No hará Que sea más difícil Que salga bien Tienes razón Entonces ¿Cuál era el objeto De la suerte De hoy De todas formas? Un Desatascador De estos De baño Vamos ¿Qué? ¿Realmente Has tirado eso? ¿Soy solamente yo O alguien más Piensa que aquí apesta? Supongo que tienes razón Aunque tal vez Puede ser que sea Nuestra imaginación Simultánea Ah Sí que aparecen Sí Sí que aparecen Los del Phantom Brave Este es uno De los del Phantom Brave ¿Dónde estoy? ¿Y está Marona aquí? ¿Qué? Es Aura Tú no eres ningún humano normal Es que no es humano Técnicamente Hola Mi nombre es Ash Soy un fantasma Que se ha quedado Que se ha quedado en este mundo Por un motivo La mecánica del Phantom Brave Era Poseer cosas Oh, así que eres un fantasma Pero parece que tuviera espíritu O sea Que tuviera cuerpo físico Phantom y Ghost Es distinto Phantom Es Es fantasma Pero no tanto espíritu Es Voy a seguir diciendo Que es un fantasma Y ya está Los fantasmas Como yo Podemos manifestar Nuestros cuerpos físicos Estando confinados En objetos ¿Confinados en objetos? ¿Significa eso? Sí Como puedes haber imaginado O como podrás haber adivinado Estaba en el desatascador ¿Qué otra opción tenía? Estoy buscando A alguien importante Y ese era lo único Que podía encontrar Así que te convertiste En un desatascador Esa persona tiene que ser Realmente importante Para ti Estás en lo cierto Es más importante Para mí Que mi propia vida Incluso antes de morir De todas formas Estoy tan determinado Que no me importa Que haya tenido Que convertirme En un desatascador No tengo nada Que perder ¿Me darás información Sobre la persona A la que estoy buscando? No avanzarás Por su bien No fallaré Pero como siempre Nivel 100 y eso Una pregunta Creo que Eres técnicamente humanoide Creo que no es un monstruo Así que no se transforma En nada Por desgracia Y además creo que es bueno Con espadas Como casi todo el mundo En casi todos Los protagonistas De casi todos los juegos De Disgaea O adyacentes Así que nada Muy interesante Me temo Lo siento Lo siento He malentendido Lo que estabais haciendo aquí Pensaba que estabais Escondiendo a Marona Ahora sé que eso no puede ser Cierto Durante la pelea Aunque la podríamos haber invocado Antes que tú Durante la pelea Me he dado cuenta De que no sois los malos La pelea no ha durado tanto Tendrías que haberte dado cuenta Antes de que peleáramos Pero Hay una persona mala aquí No estás hablando de mí ¿Verdad? No soy una mala persona Bueno Como sea Hasta que encuentre a Marona Viajaré con vosotros Marona Te encontraré algún día Incluso aunque se rompa Este desatascador Uff Menuda imagen mental Más mala Has reclutado al desatascador Quiero decir a Ash Que se han ido al grupo Mientras te Tapabas la nariz Todo el rato Puedo apreciar Tener más aliados Pero hasta Que no te hayas limpiado De forma Contundente No te acerques a mí Y ahora vamos a Inmediatamente A invocar a Marona Como estas cosas Pasan siempre Casi siempre Los personajes Que vienen de Debat Todos son dos Hoy estoy Realmente Mis habilidades Están Afinadas Casi Me da miedo Mi propio genio Cuando dices cosas Como esa Solamente puedo asumir De que va a ocurrir Algo malo Ey No confías en mí Déjame que te pregunte Algo primero Debería confiar en ti Después de todo Lo que has hecho Es tan malo Oh ya sé Espera Mientras Espérate hasta que veas A mi nueva Técnica de invocación Genial Ha Has inventado Una nueva técnica De invocación Si He seguido Mis instintos Mis instintos Y he pensado Mucho De forma Alternativa En esta Ey Mira este A la cazuela Tiene El juego de Tardo Y sus datos guardados Después de que jugara Toda la noche Los niveles de los personajes Están todos al 999 ¿No es increíble? La cristalización De toda Su sangre Sudor y lágrimas Se va A reducir En este En la cazuela Joder Si Tardo supiera Sobre esto Posiblemente Se desmayaría Si los desarrolladores Supieran que su Juego se está Cocinando De esta forma Posiblemente Se desmayaran También Ahora sal Guerrero de nivel 999 Que no son Fideos Instantáneos No puedes Hacer invocaciones De esta manera Y aquí Está Marona ¿Es esta niña Realmente Un guerrero De nivel 999? Un trabajo Espléndido Hanako Has invocado A un personaje Del juego Eso es porque Soy una invocadora Genial Es Pan comido Estoy sorprendida Yo mismo No sabía Que iba a pasar Esto Ahora que puedo Invocar a gente De esta forma Invocaré A un Cantante Idol La próxima vez Y le pediré Ese autógrafo A una cantante Idol De esta Sí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Y Castile? Castile no Pero así Probablemente se hayan ido Se han Cocinado Muertos Están muertos ¿Por qué has hecho eso? Bueno Yo solo He hecho eso He sido yo Básicamente No puede ser Estaba a punto De derrotar Estábamos a punto De derrotar A Sulfur Iba a salvar A Evo Y Sí Ya No sé A quién Te refieres Pero ok Nunca te lo perdonaré Fantasmas Valientes Ayudarme En esta batalla Echar Nombre de ataque Del juego Que no Ok Cuidado A Bel Tienes que derrotarla Esto es todo culpa tuya Lo menos que puedes hacer Es sentirte mal Ataque normalito Ya digo Nivel 100 Como todos estos Combates Si los haces al principio del juego Tienen tu nivel A lo mejor puede ser más desafiante Ahora No Pero Muchos personajes tienen spoiler Así que No quería hacerlo hasta pasarnos la historia Uff Lo hemos logrado por los pelos Hanako Lo siento No digas lo siento Tienes que encargarte de esta Chica Ahora es tu responsabilidad No No quiero No podemos hacer que Ash Se encargue de ella ¿Ah? ¿Ash? Ah Ash Eres tú Por fin te he encontrado ¿Por qué no has dicho algo antes? De hecho Te podríamos haber derrotado Con tu propio compañero Pero bueno No Es muy complicado ¿Por qué estás huyendo? De mí Porque Tú eres la marona Que ha salido del juego ¿Verdad? ¿Cómo puedo Saber si eres la de verdad O no? Puede que solamente seas una copia ¿Cómo puedes decir eso? Ash Tú eres un personaje del juego También ¿Cómo funciona eso? No Puede que sea un fantasma Pero aún soy humano Pero aún soy humano Eso es la forma De la que te escribieron Escribieron tu personaje Vamos Si realmente eres la heroína Del juego No deberías decir cosas como esa No sé qué está pasando entre vosotros dos Pero ¿Puedo pedirle que se una a nosotros? Un poco confundido Adele ha animado a Marona Que se una al grupo Está bien Siéntate libre de continuar con tu discursión Vamos a irnos a casa A nosotros a dormir Las noticias ¡Ey, niños! No cocineis juegos No es saludable No te preocupes Nadie haría eso De todas formas Vamos a cocinar juegos Chicos Vamos Ok No sé quién es Una de estas invocaciones La otra Que creo que es esta ¿Estáis listos? Hoy voy a invocar A la mejor hermana pequeña De toda la historia Vale No sé cuál es esta invocación Entonces La mejor hermana pequeña De toda la historia ¿Qué significa eso siquiera? Bueno ya sabéis Como hay un montón De personajes Un montón de Sí Personajes Hermanas pequeñas En anime Para Para contentar a ciertos Fans Pero Si me preguntas a mí Nunca harían eso con nosotros Ya veo ¿A qué te refieres? ¿Quieres demostrar que tú eres de hecho la mejor hermana pequeña? Eso es Eres tan lista Si invoco a la mejor hermana pequeña Yo misma apareceré Pero no estamos haciendo esto para invocar a oponentes fuertes para mí Ok Abre los ojos y Sé testigo de quién es la mejor hermana pequeña de toda la historia Abrir los ojos no creo que sea algo que la mejor hermana pequeña de todos los tiempos Diría su hermano ¿Qué? ¿No he sido de invocada? ¿He fallado en algo? ¿Se te ha ocurrido? ¿Se te ha podido ocurrir que puede que no te... No seas el... No No se te había ocurrido que a lo mejor podría ser que no... Si eras elegida Que no fueras la elegida en eso Vamos No es una cosa muy buena que decirle a tu hermana Ah, ¿tú quién eras? Ah, ¿dónde estoy? No me acuerdo de qué juego es esta A lo mejor es el mismo juego que Phantom Brave Pero es que generalmente siempre invocas a Marona y a Ash No a... ¿Quién eres tú? Esto es Veldime Tú eres una víctima inocente de un terrible experimento Ah Veldime, mi nombre es Mia Bell Vengo de Anrifona O sea que sí que es de Phantom Brave también No esperéis volverla a ver en futuros personajes extra de otros Disgaea No me acordaba de ella O sea que... ¿Qué debería hacer? Todo el mundo parece tan preocupado Ya no me lo puedo creer ¿Cómo puede esta chica tan simple ser la mejor hermana pequeña de toda la historia? Esto no puede estar bien Tiene que ser una broma Adele Ve a derrotarla Oh, ok Oh, ok ¿Qué ocurre? Quiero protegerla, no puedo atacar Imposible No, eres tan bella, pareces una princesa No es de Phantom Brave No, sus ojos son tan puros e inocentes No puedo dispararle Borrado, soy sin útil Muy bien La... Borraré Y me convertiré en la mejor hermana pequeña de toda la historia Ah, me gustan tu ropa Ojalá tuviera un traje así Ah, quiero una hermana pequeña como ella Realmente... Quiero suplicarle a Mao y papá que me den una Maldición Tener Tengo Falta Faltan palabras en esa frase Pero... Maldición Tengo que ser Una chica pura inocente Supongo que es lo que está de moda ahora Es de otro juego que no conozco entonces Heim Princess of Antifona No lo conozco No sé quién es No va a volver Ah, me rindo Me ha cerrotado Ok, a partir de ahora eres nuestra hermana pequeña Ey, esa es una buena idea Ah, parece que todo ha sido... Arreglado Ha sido decidido Ah, ¿en serio? Ignorando la confusión de mi Abel Adel y sus aliados Tienen una nueva hermana pequeña Cururulili a ayudarme No sabemos quiénes son No van a venir en tu ayuda No son invocaciones de este juego Te lo garantizo Fiero Overlord El... Tomo Omnipotente Una máscara de cristal Y añadiendo Mi favor favorito Y para añadir un poco de sabor King Drake III Cero Vale Referencia Makai Kingdom Es un personaje de Makai Kingdom El que echa como ingrediente Esto va a ser divertido Ey, no invoques así a los locos ¿Qué ocurre? ¿Y qué es ese olor indescriptible? Ya, esto apesta ¿He añadido el sabor incorrecto? Ah, no puedo soportar el olor más Esto ha sido un fallo terrible ¿Otro fallo? Maldición Tengo la peor suerte Pensaba que te dije que no Probaras a suerte Cuando invocaras a alguien Ah, está saliendo algo Parece familiar Sí, es que ya la hemos visto a esta Este era hielo De hecho Muchas invocaciones en este juego Vienen de Makai Kingdom Incluida ella ¿Me has invocado? ¿Te atreves a invocarme? ¿A quién debería convertir en mi juguete primero? Esto es un completo fallo Es solamente otra chica Así funcionan los DLCs ¿Solo otra chica? Esto no es bueno Pensaba que alguien mejor saldría Parece que no me conoces Si piensas que hay alguien mejor que yo Bueno, parece Parece que tiene confianza Pero La gente confiada Generalmente son los que apestan Hanako ¿Cómo puedes decir cosas como esas Después de todo lo que has hecho? Escúchame Soy Pram La oracle Una joven genio Overlord Normalmente no serías capaz de hablarme Cara a cara Así que Eres afortunado ¿Qué? ¿Un Overlord? Parece demasiado Frágil Para eso ¿No has Notado mi Excepcional poder de maná? No Nada en absoluto Esperaba algún Algún monstruo De tipo dragón Que fuera el Overlord Es la primera vez que he oído Alguien decir eso Debe de ser bastante Temeraria Para Impolucrarte con gente como yo Soy un Overlord de élite Que mida por mis compañeros Muy bien Te lo demostraré Que soy Pram La maldita oracle Eso de freaking No lo usabas tú normalmente Pero uno robe frases Música Música del Mackay Kingdom Obviamente Aunque está un poco floja Para Pero para ilustrar Imagino que no te afectará Te da igual el hielo Es Omega Hielo No es Es verdad No es Tera Hielo Es Omega Hielo Es verdad Lo había olvidado Lo había olvidado Pero creo que tenemos Omega Hielo También Porras Un segundo Está aquí en alguna parte Dame un minuto Omega Hielo Gracias Aquí está Es ella Muchas invocaciones Son del Mackay Kingdom Pero como esto lo metieron después Por eso decía Hanako Que es familiar Es nuestra propia invocación No puede ser No he podido haber perdido He usurpé el trono De mi padre Cuando tenía dos años Pero todo Pero todos vosotros Estáis por encima mío Esto no puede ser cierto Tiene que ser Una clase de conspiración Bueno Solamente eres una Bocazas Esta pequeña bocasa Me ha llamado Bocazas Soy la Overlord Soy una Oracle Soy un genio Este es mi Castigo por Abusar de los otros Overlords Me he tomado la molestia De invocarte Y ahora estás haciendo Que quede mal Será mejor Que empieces a mejorar Esto no me está pasando Bueno Entonces Si sigues creyendo Que eres una gran Overlord Entonces demuéstrame Que tienes las habilidades Para ayudar a mi hermano Otros personajes Han interactuado Con otros personajes Durante estas invocaciones ¿Seguro que no tenemos A ningún personaje Que a lo mejor Podría interferir En esta escena? Te estoy dando una oportunidad Será mejor Que Cumplas mis expectativas Hanako arrogantemente Ha hecho que Pram Se vuelva miembro De nuestro grupo Ha Alguien me ha invocado De forma aleatoria Y arrogantemente Me Me da una oportunidad De que Cumpla con sus expectativas Y eso me hace Su aliada Que humillante Que espera ¿Invocado? Me has invocado ¿Verdad? ¿Qué utilizaste Como ingredientes? Utilice el tomo Omnipotente Básicamente Y una máscara de hielo Ya El tomo omnipotente Ese como lo has conseguido Es importante ¿Eso es todo? ¿Qué más? ¿No es el Omniton Lo del Mackay Kingdom? Bueno Para añadir un poco de sabor Lance a un Capullo Que se llamaba King Drake del Tercero El Rey Drake del Tercero Es otro personaje De Mackay Kingdom Es otro personaje Eso es Añadiendo un objeto Tan impuro No me extraña Que sea tan débil ¿Estás segura? Por supuesto De todas formas Por culpa de ese viejo He tenido que sufrir Tanta humillación Nunca le perdonaré Por ello No Zeta ¿Cómo que no interactúas con Zeta? Si tenemos a Zeta Básicamente Pram Es la que desencadena Los eventos De la historia De Mackay Kingdom Y es La culpable De que Zeta Se convierta En un libro Que raro Que raro Que no haya Ninguna interacción Entre ellos dos Ok Y sin embargo Entre otra gente Si Ok Y ahora vamos a coger A la Maxxy De todos los tiempos Que raro Estaba esperando Que apareciera Zeta Pero aquí aparecen Todo el mundo A lo mejor No te Esta invocación Estaba disponible Desde el principio ¿Qué ocurre Si hago esta invocación La primera? Ha He invocado Un montón De De Tíos fuertes Con De un montón De sitios Pero ninguno De ellos Tenía La No eran Del estilo Correcto Básicamente No son Tan encantadores Guays Tan encantadores Modernos O guays Como esperaba Que fueran Después de invocar A tantos As Diluido A todos A todos Tus Invitados Como que Diluido Como que te has metido Con ellos Estás en el camino Para convertirte En un gran demonio No tienen No tienen Es una frase hecha El puño Correcto No tienen El estilo Correcto Básicamente Pensaba que Todos eran Demonios Fuertes Estoy Más que Satisfecho Con las Peleas Bueno Yo no estoy Satisfecha Pero No decías Que los invocaste Por mi satisfacción Eso es lo que te dije Para que me Dijeras Para que me Dijeras Hacerlo Siempre fue Por mi Propio Egoísmo Eran Experimentos Para Para Mejorar Mis Habilidades De invocación Y no estoy Satisfecha Todavía Bueno Si estás tan Determinada Entonces Estaré Estaré Contento De ayudarte Genial Entonces Vamos a Pasar al Experimento Final ¿A quién Demonios Vas a invocar Ahora? Al A la más Fuerte A la más Inteligente A la más Bella Al personaje Más sexy De todos Los tiempos ¿Quién demonios Es ese? ¿Y realmente Existe? ¿O esa? Por supuesto Está Ha mezclado Decir Que es Out of this world Es como para decir Como para simbolizar Que algo es lo mejor Del mundo Pero ha Puesto en mayúsculas Esto Este mundo O sea Es como Está fuera de este mundo Pero es como Que es alguien De este mundo Pero vendrá Dentro de unos pocos años O ni siquiera Quiero preguntar ¿Quién es? No tienes por qué Preguntarlo Porque ya sabes Quién es Soy yo Hanako Sé que estoy Plana y todo eso Ahora Pero en 10 años Crecerán Se convertirán En grandes melones Además En 10 años No No funciona así La edad De los demonios O sí O qué Bueno Eso no tiene nada Que ver con la fuerza Ahora Aparece Hanako Dentro de 10 años ¿Es ella realmente Hanako Dentro de 10 años? Ah No tiene melones ¿Qué haces aquí Tink? Fuera No te preocupes Mi pequeña Aunque todavía Estés plana Tienes una Cara mona Y Todavía Serías un ángel Déjame la mí Tink Que le encantan Las bellezas De 18 49 Quita o pon Una década O dos Que alguien mate A esa rana Aquí Que tú estás cerca ¿No? Estás perdida Mademoiselle De la forma En la que la veo Con esas Con esa ropa Tu cuerpo Conoce Hacia dónde Quiere ir Permítame Que te Guíe En el camino Menos viajado Por lo menos Espero que Sea el menos viajado ¿Estás lista? Ok Que brutal Su aura Es extremadamente Hostil No recuerdo Si tenías Que pagar Por Hanako De mayor O era una recompensa Si comprabas Todo el resto De DLCs Como está aquí Todo el mundo Imagino que sea Una recompensa O a lo mejor Había que pagar También Como ya digo Nipponichi Y pagar Más de lo necesario Por DLCs Es una cosa Que va de la mano Ahora Es un buen argumento Para la piratería Por favor Porque si no hubiera Le funcionara El negocio Porque si no hubiera Pirateado yo A lo mejor El primer Disgaea En su época Luego no me hubiera Comprado Todos los siguientes Y sus múltiples 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 DLCs Así que oye Si alguna vez Se va a decir Algo A favor Su aura Es Fieramente Hostil Preparados Todos Ella va En serio No la subestiméis Puede que sea Hanako Pero tiene Un nivel De señor De los demonios Un nivel Mágico ¿Por qué no habla Tampoco? Ha vuelto a salir Otro experimento De estos En los que la gente No habla Tiene nivel 100 Pero es señor De los demonios Ahora también Técnicamente Si eres dentro De 10 años No tenías Que haberte Transformado En humana ¿Cómo funciona Ser humano O no En este universo? Da igual Muere Ah Qué fuerza Nunca he visto Nada como esto Antes Esto podría ser Divertido Eres Eres un poco Quiero y no puedo Ser etna Pero vale Solamente he utilizado Un 10% De mi fuerza ¿Crees que puedes Con ello? Ya estás Jadeando Adele ¿Realmente Es ella Yo dentro De 10 años? No lo sé Pero si es cierto Entonces estoy Muy orgulloso De ti Estoy contenta Silencio Esto no es momento Para Ligereza Para Sí Para aliviar La tensión No es momento Para alivios Nos está Reconociendo Como sus enemigos Oh no Estamos en problemas Tenemos a todo El circo Con nosotros ¿Os atrevéis A interponeros En mi camino? ¿Realmente creéis Que podéis detenerme Con tanta falta De poder? No estoy seguro De eso Pero lo intentaré Lo más fuerte Que pueda Almas Esta es una escena Tan dinámica ¿Puedes intentar No actuar Como un Como un pringao? ¿Te creerías Que he actuado Por acto reflejo? Ja Vosotros Sois realmente Los mejores Amigos ¿Vosotros? ¿No os molesta Todos los problemas Que esa pequeña Niña Os ha causado? Sí Ha sido Un dolor En el culo Ha sido Como una patada En los huevos Pero Fue divertido Meterse con Basura Como ellos No creo que fuera Una total Pérdida de tiempo Pasar por todo El dolor Y la humillación Que me han causado Chicos Pero fue todo Culpa mía Esto se está Convirtiendo En un culebrón Patético Me voy a casa ¿Ir a casa? ¿Pero cómo? ¿Recuerdas con quién Estás hablando? Soy Soy tú De dentro de 10 años Puedo Deshacer Este Esta invocación De principiante ¿Crees que nunca Mejore mis habilidades? Bueno No Pero Esta invocación Era realmente avanzada Sí que soy Increíble En el futuro Bueno De todas formas Tendrás que entrenar Más duro Enviar Toda esta gente De vuelta A su propio mundo Ahora en lugar De ayudarte Voy a dejarte Con esto Cuida de ello Si 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 te saltas El entrenamiento O no consigues Enviarlos de vuelta Los sabré Lo sé No te preocupes Enrenaré muy duro Ok Adiós Yo del pasado Adiós A todos El señor De los demonios Hanako Ha dejado Una salvaguarda Ha dejado Un clon Uf Eso Ha dado miedo Bueno ¿Estáis bien? Realmente pensaba Que iba a morir Esta vez Sí Pero ni siquiera Parece que Estés arrepentida Puede que sea cierto Pero esa Hanako Del futuro Ha parecido Implicar algo Supongo Que creceré Para ser una chica Misteriosa Creo que La Hanako Del futuro Necesita Darte Una dura Lección ¿No crees? La futura Hanako Está mirando A Hanako No Estaba bromeando Estudiaré duro A partir de ahora Por cierto A partir de mañana Hanako Es tipo Monstruo Y creo que Futura Hanako También Y se transforma En pistola Porque es lo mismo Que se transforma La Hanako Normal Pero es Es Etna Versión Beta Es extraño Que no confíe En mí mismo En mí misma De hace 10 años Pero Necesitaba hacer algo Así Espero que todos Puedan volver A sus mundos Pronto Me olvidé De lo mucho Que me importaban En aquel entonces Oh bueno Después de Después de Que me Cure Debería volver A cazar Overlords Por ahí Otra vez Por aquí Otra vez Y ahora si Están hechas Las invocaciones Solamente nos falta Un mao El próximo día Digo Si lo llego A saber Ni siquiera Tengo que hacer Las invocaciones Para Ras Beril Podíamos haber Dejado Los personajes Del Disgaea 3 Para otro día Pero claro Como en las invocaciones Había personajes Del Disgaea 3 No me puedo creer Que se me había olvidado Que Mao Hacía falta invocar Tener los 16 Básicamente Pergaminos Esos mapas Del tesoro Pues ya tenemos Algo que hacer Para el próximo día Conseguir los 16 Mapas del tesoro El único Pequeño problemilla Es que es aleatorio Imagino que tendremos Que hacer un día De mundo De los objetos De Para demostrar Cómo funcionan Los piratas Aunque ya lo vimos Un poco el otro día Aprovecharemos Para subir aceleradores Tenemos que terminar El bingo pirata Y a lo mejor Fuera de cámara Puedo subir Alguno de estos personajes Nuevos Alguno me gustaría utilizar Oye ¿Tú eres monstruo Entonces o eres humana? Un segundo Es humana He mentido Era humana Ok ¿Y que eres buena? Con pistolas O sea Que puedes tener A tu propia Hanako se convierte En pistola Puede tener Futura Hanako Hanako de pistola Ok Entretenido A todo el mundo Le gusta el mundo De los objetos A nadie le gusta El mundo De los objetos Pero vale O sea Sí pero no El problema es que Es un poquito Gansino Y sobre todo El mayor problema Es que Es aleatorio Tengo La mayoría De los pergaminos ¿Por qué le llamo Pergaminos? De los mapas Del tesoro Pero es que El problema es Que con que te falte Uno Ya basta Si no te sale Ese pirata En particular Por cierto Muchos piratas Solamente aparecen En ciertos pisos Aparte Algunos piratas Les gusta más Aparecer en ciertos objetos Que en otros Aparte Los piratas Tienen Un nivel Exponencialmente Mayor Que el objeto En el que estés O sea Que tendremos Que entrar En objetos De poco nivel Y sabéis Que Los zapatos No son un objeto De bajo de nivel Bueno Zapatos Dientes Los enemigos Van a tener Nivel 127 En el piso Uno En el piso Cien Tendrán Nivel Quinientos Y pico Por ahí O puede que más Ochocientos Puede que mil A lo mejor Se puede hacer Pero los piratas Derrotarles Va a ser duro A lo mejor Les puedo envenenar No Me acabo de dar cuenta De una cosa Si envenenas A un pirata Y se muere Por el veneno No te da El mapa del tesoro O sea Que ya veremos Cómo hacemos Los piratas Pero el próximo día El próximo día Seguramente Lo que hagamos Será Voy a hacer Los piratas Yo por mi cuenta Vamos al mundo De los objetos Y hacemos Una pantomima De oh mira Estamos buscando Piratas Vemos los piratas Y ya vamos A desbloquear A Mao Mejor Tal vez Por cierto Os habréis dado cuenta De una pequeña cosa Me falta Mao Alguien puede decirnos Algún personaje Que claramente Nos falte Y tal vez Deberíamos haber Conseguido Con el Postgame Y todo esto Alguien Alguien le falta Algún personaje Así descarado Porque para empezar Si recordáis Lo primero Primero que hemos hecho Ha sido Las misiones De Curtis Y como recompensa Nos han dado A Gordon El hermano De Yukimaru Por ejemplo No está mal Pensado Efectivamente Alguien más Nos falta Algún otro personaje Que a lo mejor Podríamos utilizar Barra hemos utilizado No Y si me pongo Las solapas Así hasta arriba No A nadie Le falta nadie No nos falta Nadie más Axel Esos tres personajes Como ya he dicho Desbloquear personajes En este juego Nunca es sencillo Tienen requisitos Distintos Tenemos a los personajes Pero nos falta Axel Nos falta Axel Y a todos los personajes Que consigues en el modo Axel Por cierto También se pueden volver a conseguir Nos falta Curtis El cual hemos hecho Submisiones Para que no se nos una Y nos falta El hermano De Yukimaru Que se llama Fubuki El próximo día Porque el requisito También Es Desbloquear En el mundo De los objetos La tierra De la masacre Esa Así que el próximo día Habré conseguido Ya los pergaminos No son pergaminos Son mapas del tesoro Que más da Vamos un poco Al mundo de los objetos Aprovechamos Para subir unas botas De velocidad Y entonces Desbloqueamos El mundo De la De la matanza O como queráis Ser que lo llaméis Land of Carnage Anda que no queda nada Pensáis que habéis visto La parte buena Es que después de eso Hacer un super arma El próximo día El próximo día Land of Carnage Después al siguiente día Hacer Cheto Mega Armas Del infierno Nos vemos Se acabó Hasta el próximo día Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!